El preservativo, el Prime, el Prime, este está bien, el Maxi, 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 el Prime no se rompe tampoco, así que mire, ya se infló la manga para que entren los árbitros y para que entren los equipos del campo de juego, aunque están separados, porque Nacional está sobre la parte que da la Facultad de Ingeniería y el equipo de Miramar Misiones donde está el local, lo único que hay que ver dónde se colocan los equipos, porque en esta parte que da hacia el Río de la Plata están los Leimann y siempre los técnicos que están detrás del Leimann, entonces, acá está la parcialidad de Nacional, yo creo que se va a poner Nacional acá, acá en este sector y en el otro va a ir Miramar Misiones, vamos Pérez Berrueta. Entró duro, la mejor opción para el Real Valor, para el Setamol, Samó, Pevilos de Farmacia, no de más vueltas, en la Calla Grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas, la Calla Grampadora, desde hace medio siglo experimentando la solución. Preparame la novena fecha del campeonato uruguayo, por favor, Calle, para después de Pérez Berrueta. El Belux, el esmalte 3 en 1, porque 6 más, técnico recibe el convertidor, pinturas Elbex, calidad garantizada. Está saliendo Nacional, va a salir Miramar Misiones, cómo se juega la novena fecha, Calle Sánchez. La novena fecha arranca el viernes, Mariscal, 13.30, Racing Cerro en el Roberto, 15.30 en Belvedere, Liverpool, Defensor Sporting, el sábado 4 partidos. 10 de la mañana en Jardines, Danubio, Cerro Largo, a las 3 de la tarde en Campeones Olímpicos de Florida, Boston River, Peñarol a las 18 horas en el Gran Parque Central, Nacional Rample y a las 20.30, Deportivo Maldonado Miramar en el Campus. El domingo, los otros dos partidos, Fenix Wanders a las 13 horas en El Capurro y a las 15.30 en El Saroldi, River y Progreso. Bien, muy bien, muchas gracias. El partido nacional a qué hora comienza, porque el de muy bien, muchas gracias señores. Allí con el humo anunciado es el homenaje a Caruso Lombardi, nuevo director técnico que se fusionó a Semuncio de Miramar Misiones. Con Misiones y se formó Miramar Misiones que sale del campo de juego con casaca cebrita. O sea, la casaca de Miramar, colorido de negro y blanco, a líneas de color de tipo vertical, con pantalón negro y medias negras. Nacional con casaca roja, pantalón blanco y medias blancas. El árbitro Eras, con equipo de color verde, con pantalón negro y medias verdes, junto con los Leimans. El señor Carlos Barreiro y la señorita Dayana Fernández van en el campo de juego, cuando el humo negro prácticamente está tapando las tribunas. Y se viene por el viento sobre esta parte del estadio, Francini. El delantero siente el contacto y se deja caer. Sentí con tanto vos también, con los skins de Prime. Lo más cercano no sabe nada, participativo Prime. Sí señor, te escucho. Bueno, perfecto. El humo está recorriendo de la parte que da la tribuna de la Facultad de Ingeniería hacia la cabecera donde está la gente de Miramar Misiones. Por suerte, hasta acá nos ha llegado. El humo, los jugadores de Nacional están saludándose con los jugadores de Miramar Misiones. Repito, Miramar Misiones con camiseta cebrita, o sea, la que luce Miramar, blanco y negro, a líneas verticales, con pantalón negro y medias de color negro. Va a postarse sobre el arco de la calle RRXI antes de que se ejecute el sorteo reglamentario de mala. Nacional con casaca roja, pantalón y medias blancas se sitúa sobre el arco que va a las cercanías del río de la Plata. Van a posar los dos equipos para los fotógrafos. Hasta los datos derechos, firmar su mate de campaña por una seguridad social justa y solidaria. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Los jugadores de Miramar Misiones tratan de no acercarse al humo y de lejos saludan a la parcialidad del equipo cebrita. Los jugadores de Nacional ya saludaron sobre esta parte a su hinchada que está en la parte preferencial y también en el sector que da la cabecera que da el mar. Señores, Miramar Misiones con Lucero Álvarez, Mauricio Gómez, Ayala, Alonso y Pinto, Guzmán Pereira, Joaquín Trasante y Álex Vázquez. Y los delanteros Maximiliano Lombardo, Alexander Machado y el jugador Michael Cabrera. Nacional con tres cambios en la mitad de la cancha, el resto son titulares. Mejía en el arco, Lozano, Romero, Polenta y Bae, Elguera, Cairuz y Zavala. Galeano, Carneiro y Ventangul, los capitanos y otro conjunto, Lombardi del equipo de Miramar Misiones y Polenta, capitán de Nacional Revisión en el sorteo elementario de Balla. Va a quedar Nacional en el primer tiempo defendiendo el arco que da al Río de la Plata. Mientras tanto, lo va a hacer el equipo cebrita en el arco que da acá en el RER y RECI. Loblecante, Chevron, de Isaac, lo que nos marca. Príncipe C para el agro, transporte y forestal, disponibles en estaciones Rancat y distribuidores autorizados. Va a arrancar el partido. Arranca con baterías, Boura. Detrás de la pelota está el futbolista Ventangul, está Radio Universal de Montevideo, Uruguay, con la red divisora del interior. Por Internet para el Mundo en todas las plataformas y también por nuestros canales de YouTube. Está caminando el joven árbitro ERA. Va a pistar para que dé comienzo este partido aliento permanente al público tricolor aquí en la tribuna oficial del Parque Francini. Vamos a ver la pelota el Jorge Ventangul. Va a comenzar el partido, 4.500 personas aproximadamente. Quizás un poquito más es difícil contarlo porque está desgregado el público de Miramar Misiones. Está prácticamente llena la tribuna que da la cabecera. Prácticamente no, está llena la cabecera que da el mar con hinchas tricolor. Está prácticamente llena la tribuna preferencial. Va a pitar el árbitro del partido, señor ERA, para que dé comienzo el partido. Detrás de la pelota Ventangul que la vamos a ver. Sigue mirando para uno y otro costado. Tengo tiempo para uno más. En Montevideo se encuentra toda la línea previa en Montevideo, Montevideo, Montevideo y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0.274.68. Mira su cronómetro ERA va a pitar para que dé comienzo el partido. Vamos a ver la pelota del conjunto tricolor. ubica la pelota Ventancor que la va a trasladar atrás está esperando la pelota por el sector central del campo de juego el volante y conjunto de Timoró Cayú va a mover la pelota nacional va a pistar el árbitro de la contienda repito que arrancará el partido sigue mirando su cronómetro para que dé comienzo el match está transmitiendo Radio Universal de Montevideo Uruguay se ajusta el cronómetro, el árbitro del partido Pitti mueve la pelota nacional balón que va para atrás en dirección de Romero comenzó a llover devuelve la pelota comienza a llover en Montevideo levantó la pelota Romero en dirección del jugador Carreiro pierde marcado por Pinto levantó la pelota Pinto y la recoge Elguera, Elguera tocó la pelota para Lozano Lozano le ha ido en dirección de Elguera arranca con la pelota Elguera que es marcado por la mitad de la cancha por Lombardi Lombardi entregó para Michael Cabrera pierde la pelota marcado por Romero Romero coloca por la punta derecha derivó el balón en dirección de Galeano Galeano para Lozano estrabado Lozano cuando la pelota sale para Elguera Elguera levantó un centro vino para Carneiro avanza Carneiro pica por el medio para buscar el pase de Carneiro Galeano avanzó con la pelota Garneiro pide también Vintrancour más pelotas fuera tiradas por Carneiro y es Aumbo el que va a tomar el equipo de Miramar Misiones Jorge Esteban automotores más de 43 años en plaza cero kilómetros todas las marcas usados seleccionados financiación propia Aumbo el que va a tomar Miramar Misiones comenzó el partido y automáticamente comenzó a llover en Montevideo lanza las pelotas por el izquierdo de Pinto Pinto levantó para Michael Cabrera se van las pelotas fuera de la cancha tiradas por Nacional Aumbo el que va a tomar otra vez Miramar jueves 18 de abril Cofe con poca paro general nacional 24 horas en rechazo del nuevo régimen de certificaciones médicas concentración a las 10 en el Ministerio de Economía Cofe Pitch en el día Aumbo el que va a cumplir Miramar Misiones levanta la pelota Pinto Pinto entregó para el piloto Machado perdido el balón recoge la pelota más que es por el izquierdo levantando un centro para Michael Cabrera resta la pelota nacional por parte Romero Romero para Carneiro Carneiro para el puntero Galeano viene escapando a Vintos que lo marca y le quita afuera de la cancha Aumbo el que va a tomar el conjunto a Tricolor llueve muy fuerte ahora en Montevideo en Supermatch podés apostar quién ganará a cada grupo de la Copa Libertadores de tres fieles equipos uruguayos confiante e instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivos de Uruguay Aumbo el que va a cumplir el marcador Lozano lluvia muy fuerte en Montevideo comenzó el partido automáticamente comenzó a llover va la pelota para Carneiro resta Alonso Alonso levantó la mitad de la cancha parando la pelota finalmente y juega Polenta Polenta derivó el pase para Baez llevó la pelota Baez Baez cede al medio un balón que viene a tomar el Jorge Higuera Higuera coloca la pelota en forma baja para el marcador de punta tricolor Lozano Lozano entregó la pelota para Galeano avanzó con la pelota Galeano tirando por bajo el balón para Cairú Cairú para Galeano Galeano ataca lo está marcando y le quita la pelota pinto afuera de la cancha el álbum que va a tomar Nacional NetHugui emociona y pasión como en el fútbol pero en Internet dejó tres seguidores para todos estos proyectos NetHugui crece en Internet tiempo a favor de Nacional porque la lluvia va del sector de la playa hacia la calle RRC a un gol que vino en dirección de Carneiro ataca Carneiro remató rebotó la pelota en Alonso que sacó violentamente para Michael Cabrera junto con Machado avanzó con la pelota quiere escapar se va con la pelota el jugador Michael Cabrera la pide Machado lo están marcando a Cabrera resta la pelota como viene Cairú rebotó la está tomando el gol arranca con la pelota le dio para el marcador Mauricio Gómez toca al medio para Michael Cabrera da medio giro tocando abajo vino para Pinto busco un centro tiró centro rebotó la pelota allí viene a buscar la pelota por el medio el jugador Guzmán Paraira la perdió la dominó otra vez ataca Paraira cruza un centro por la derecha para Mauricio Gómez va a perder la pelota Gómez le arresta Bae Bae le dio para Zabala Zabala coloca la pelota por un costado y la cancha en dirección del jugador Bae la perdió la tomó tirando violentamente afuera del campo de juego el jugador Machado y estilo de meta correspondiente Nacional con subió con sol y le marcha con el campo y le caja fuerte lluvia sobre Montevideo y el viento la lleva en favor de los ataques tricolores en estos momentos va la pelota colocada por Nacional le pegó al balón el tricolor para pegar mejor en cualquier superficie balón que vino tomando el jugador del conjunto tricolor Cairú Cairú se entregó la pelota para el jugador Romero Romero le dio al capitán Polenta avanza Polenta con la pelota dispara violentamente para el puntero y con el jugador Lozano viene llevando la pelota por aquel costado de la cancha fuera del campo Nacional pelota la tiró Lozano que va a tomar Miramar Misiones en ruta 1-5 y salida el transporte de comienzo Rápido segura puntual lo reciben mañana estamos transcurriendo los primeros 5 minutos del partido hasta en 0-0 Nacional frente al conjunto Miramar Misiones va a colocar la pelota el conjunto se brita lanza la pelota Pinto levantó resta Nacional pase que viene bajo en dirección de Galeano Galeano perdió la pelota un Guzmán Pereira arremete contra la pelota pide también Machado llevó por la punta izquierda el equipo de Miramar Misiones pide la pelota por la punta derecha Lombardi vino centro eso violento salta para cabecear pelota que vino para Cabrera no la alcanzó resguardándose la pelota se va fuera del campo de Jundias tiro de meta cuando estaba bastante abierto Nacional tiro de meta para Nacional Faría bueno sigue va dando ventaja en el sector izquierdo lo marca de lejos por la banda ataca Miramar Misiones el viento lo complica pero está dispuesto a responder el Cebrita que le hace partido a Nacional va a colocar la pelota Nacional el balón que vino por el sector izquierdo de la cancha para Cairu Cairu le dio para Zavala al avance con la pelota Zavala por medio campo tricolor cediendo para Romero avanzó con la pelota Romero Romero para Lozano Lozano levantó un centro violento y largo corre para tomar la pelota el puntero Galeano pierde afuera de la cancha lo marcó Alonso a un bol que va a ser efectivo el conjunto tricolor se sacó la camiseta para festejar y lo echaron le salió Caribe Conká por suerte puede ir al macromercado que ha sido para el negocio a un bol que va a cumplir Lozano va a colocar la pelota a los 6 minutos 0 a 0 colocan para el jugador Carneiro remató rebotó volvió a tomar Carneiro Canneiro ante una pelota por un costado se va el álbol que va a tomar Pintos para Miramar Misiones Fedeo Sadrega los 365 desde Gran y la misma calidad Fedeo Sadrega la energía que tu cuerpo no es chica Una pelota que se travesa afuera del campo el equipo tricolor a un bol que va a tomar Miramar Misiones Allí en el sector que de la facultad ingeniería a un bol correspondiente el equipo Sebrita Un gol siempre vale uno como los puntos Soy Santander porque un punto es un peso Soy Santander la cuenta con la que sumas por todo Va colocando la pelota Miramar Misiones se va a adelantar Pintos para hacer efectivo el álbol lanzó la pelota Pintos el hábito dice que es más atrás tiene que reponerse por parte y conjunto Sebrita siete minutos de comenzado el partido se la cero levantó la pelota Pintos resta con golpe cabeza Lozano entregó por la derecha derivó el pase para Ventancur lo marca Guzmán Pereira quita media la pelota vuelve a tomar Ventancur que se escapó lo marcó y le quitó la pelota Vázquez Vázquez se entregó para atrás ubicación de Ayala levantó Centro Ayala por la punta derecha corre para tomar la pelota Machado junto con Guzmán Pereira llevó la pelota Trazante la va a perder Trazante cuando marca quitando afuera de la cancha al volante Sebrita Aumbo el que va a tomar el marcador Baez para Nacional Cotrans más servicios rumbo a los 80 años más cooperativo para más socios Cotrans lleva el despido y se acompaña robó la pelota Machado para Milaboniciones pierde se equivoca atrás Nacional pierde la pelota ahora y la viene tomando Lozano Lozano jugó por largo corre a tomar Carneiro sale el guardameta Lucero Álvarez resta violentamente afuera Aumbo el tricolor ahora para ir a subir la fría por TataTalibri.com hoy en 45 minutos está en tu casa Aumbo el que tomó Nacional balón que vino para atrás sobre el Jorelguera lanza la pelota al medio entregó para Cairú avanzó Cairú con la pelota cero a cero el partido Cairú le dio en dirección del zaguero y capitán Polenta para Cairú Cairú le entregó la pelota para Romero avanza Romero sin aviones con el partido cerca de 5.000 personas levantan la pelota en centro largo resta el zaguero Alonso devuelve la pelota medias para Trasante la bajó Trasante Trasante entregó la pelota para colocar en dirección de Baje Baje se entregó para Guzmán para Ira para la punta izquierda en dirección de Pinto pierde la pelota Pinto recoge por aquel costado del campo Romero por Nacional al avance el zaguero Romero línea central del campo levantó Guzmán para Ira para el conjunto Cebrita Guzmán para Ira para atrás cedió para Alonso y este más atrás para que devuelva Lucero Álvarez los imprevistos los siguen horarios en ubicaciones específicas en 17-27 emergencia móvil los mantenemos listos para actuar de inmediato afiliate llamando al 14-44 en el devenir del partido la pelota va fuera del campo de juego a Humbold que va a tomar Nacional por intermedio el jugador Baez se va a adelantar Baez para hacer efectivo la Humbold aquí en Uruguay el vino de Faisán Faisán un buen amigo en tu pesar ocho minutos de comenzado el partido está lloviendo en Montevideo va a la pelota para Zavala Zavala entregó bajo para Romero cruza la línea sentada de la cancha dio para Lozano dejó pasar por su espalda para Galeano llevó Galeano a colocar a Lozano a colocar a Galeano tiro centro rebotó y va a Humbold Humbold frente al área se brita lo va a tomar Nacional todos los filtros de mejores marcas están en el imponio de los filtros y sus redistribuidores en todo el país Humbold que va a corresponder al conjunto tricolor pero el árbitro dice que pegó un hombre nacional la lateral que va a ser efectivo el marcador Pintos para Mirabano y Sione sector que da la tribuna en la facultad en Galeiría 5.000 personas aproximadamente aquí en el Francini va a colocar la pelota Pintos se demora la ejecución del árbol ubica la pelota sigue lloviendo en Montevideo levanta la pelota Pintos vino para Michael Cabrera perdió la pelota resta Nacional devuelve a media finalmente el jugador Higuera junto con que Cairó Cairó se ante una pelota que derivó para Polenta Polenta para Higuera Higuera le dio otra vez al capitán Polenta repito que la lluvia va desde la playa hacia el sector de la calle con viento a favor de Nacional llevó la pelota y cuerpo Polenta para Zavala la bajó arranca el número 22 busca un centro pide Ventancur avanzó con la pelota Zavala tirando rasantemente le dio para el Ozanos atropella junto con la presencia Galeano toca el medio para Cairó va a tirar prepara lo marca y le va quitando el zaguero Alonso volvió a tomar otra vez la pelota Cairó pierde con la marcación de Mauricio Gómez entregó la pelota para Trasante Trasante levantó un centro envía por la punta para Machado avanzó con la pelota Machado Machado para el marcador Pinto con Vázquez levanta la pelota Vázquez violentamente cruzado la corre para tomar Guzmán Paredes quiere colocar un centro y se le va afuera estilo de veta correspondiente Nacional Engel la línea de herramienta el ámbrico más completa para profesionales emprendedores y todos sus proyectos Engel Libertad sin cabnes responda gol el partido hasta el momento Faría respondón Miramar Misiones está claro poco claro Nacional no tiene juego ofensivo todavía bien marca las bandas bloqueado Nacional por afuera ataca con la pelota el equipo a Tricolor por Zabala va a llevar la pelota Zabala para Romero por bajo va el balón rastrón toca la pelota también rastrera para Ventancor Ventancor entró la pide Galeano va a venir el centro pide la pelota el jugador del conjunto Tricolor el jugador del conjunto de Nacional Carreje Carneiro va a pelota para atrás envían otra vez para Elguera Elguera coloca por la derecha centro entró Ventancor saca la pelota Miramar Misiones quedó bollando la pelota toma el rebote el jugador Elguera Elguera jugó para el jugador Lozano va a tirar contra el gol con Galeano Galeano para Lozano Lozano buscó un centro da un rodeo en poder de la pelota lo marcaron siguió con la pelota Lozano colocó para Elguera Elguera para Lozano se le va la pelota al Aubol Aubol que en la defensa de Miramar va a tomar el equipo Sebrita Creiastico Uruguay 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón para que tu camión no pare Creiastico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros la intención de nacionales atacar por derecha por la izquierda no ha atacado está sentido el guadameta Lucero Álvarez lo van a atender tiene un golpe Lucero y para que se vayan Dolor para Setamol Sabó pedilo en tu farmacia opina Richard Arce no está fino con la pelota Elguera allí pierde el pase en el medio se divide Trazante y Guzmán Pereira adelantar la jugada en cash multiplicado aguinaldo hasta por cuatro y lo mejor de todo no tenés que esperar cobrame hoy conocimos en cash.com a un bol el que va a tomar pintos para el conjunto se brita sobre el sector popular ubica la pelota le dieron el balón para Machado toca atrás la pelota que vino para Baje Baje se entregó el balón por la punta otra vez para Machado la perdió resta la retaguardia tricolor pelota que vino en dirección de Polenta avanzó con la pelota Polenta Polenta le dio por el guera pisa la pelota el guera se la está esperando por la punta derecha Galeano por la izquierda pide Zabala va para Zabala Zabala por bajo se dio para Baje arrancó con la pelota Baje pide Carneiro viene centro para Ventancur pica la pelota saca pintos con golpe cabeza el córner córner que va a tomar el primero del partido sobre la punta derecha cereales borrajes recién es balanceada Zabala 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 productos de calidad para alimentación animal pero de Mendoza pasitos trífono de Maroña Zabala 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 córner que va a tomar el equipo tricolor por Bae el lateral izquierdo va hacia la punta derecha para tomar el córner le va a pegar a Bae para pegar mejor pega con Faratide en cualquier superficie córner trece minutos del primer tiempo cero a cero va a colocar la pelota Bae peligroso entró para cabecear la pelota Ventancur le salió mal la tomó Cairos pierde el balón resta Alonso la pelota juntamente con el jugador Guzmán Pereira ataca con la pelota y la perdió finalmente trasante resta por la punta izquierda Polenta Polenta entregó la pelota para Cairos Cairos le dio para Elguera Elguera proyecta por abajo para Lozano Lozano la punta derecha para el puntero Galeano al avance con la pelota nacional la va a llevar el winger la pide Lozano por la derecha la pide por detrás mejor Elguera va para Elguera Elguera tocó la pelota más atrás viene el remate que deriva en dirección de Polenta ataca Polenta se la está pidiendo Bae llevó la pelota Polenta Polenta proyectó rasantemente sobre la ubicación de Romero Romero para Lozano ataca el marcador de punta cero a cero el partido colocan por bajo corre Zavala va a rematar tiró de vella vuelta rebotó y la está sacando el conjunto se repite Nacional por la derecha intenta siempre por ese lado está Rengo en la izquierda se cierra bien Miramar Misiones y no hay espacios para jugar hay una pelota afuera del campo tiros de meta que va a tomar Miramar Misiones nueva Fiat Strada con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares Fiat Strada importe respaldas la carga Miramar la carga la lleva a Turin cargos rápido seguro puntual entrecasa hoy lo recibe mañana saca el arco que va a tomar el guardameta Lucero Álvarez se va a adelantar para hacer efectivo este tiro de meta del arco que de la calle levantó violentamente la pelota Lucero Álvarez va a sobre las populares que va a tomar nacional línea central de la cancha tenés auto Wesley tiene el neumático para vos neumático Wesley es para vos es para todos pedilos en todas las convenidas primer cuarto de hora del partido 0 a 0 nacional con Miramar Misiones por la novena fecha del campeonato apertura del fútbol Uruguay lo álbum que va a tomar nacional el equipo periodístico Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor mañana estamos con la Copa Uruguay Peñarol frente a Torque con los relatos de Martín Kisman álbum que vino al medio pelota que le pasaron a Cairo que no se entregó para Lozano le dio para Romero Romero atrás para que devuelva la pelota Mejía dormí mejor en el cocheo Duciel mano obra uruguaya lejos el mejor elegilo en Duciel punto com está saliendo del área con pelota dominada el panameño Mejía Mejía arrojó por bajo en dirección del marcador Romero 0 a 0 el partido Romero va a colocar la pelota se la pide Lozano se la pide también el capitán Polenta va para Polenta a la izquierda Polenta levantó de izquierda un centro largo para Bae arranca el marcador cabecea al medio pelota para Ventancor arranca el marcador cabecea al medio pelota para Ventancor le dio para Carneiro está transmitiendo sequi 22 radio universal de Montevideo con la red emisoras del interior del país por internet al mundo por todas las plataformas y por nuestros canales Rubén Apervián es el número uno en el mundo de las maqueras lo que a ustedes les conviene Rubén Apervián lo tiene Rubén Apervián en Galicia 10 74 se mueve la pelota Lucero Álvarez tomó Ventancor la perdió la Tomoyala logró colocar la pelota dispararla con la marcación de Baez Baez para Zabala Zabala Carneiro Carneiro para Baez tiró muy mal la pelota de Cacheté Balar con un remate frágil que está parando Lucero Álvarez para Miramar Misiones ir para adelante acertó hasta el último minuto y Moura vamos para adelante para que vos también lo hagas va a sacar la pelota el portero de Miramar Misiones contra la línea central de la cancha Gregastín Uruguay 1300 metros cuadrados repuesto para tu camión Fotón Jogo Jack Otonfín para que tu camión no pare Gregastín Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros para Machado se cayó Romero aprovechó para quitar la pelota por el medio del futbolista que era un cairú le dieron el pase para Baez Baez para Zabala Zabala coloca la pelota para Baez Baez se entregó rasante y corto para colocar en dirección de Polenta Polenta abre juego por la derecha envía para Romero 0 a 0 ataca con la pelota Romero transcorren exactamente 17 minutos el pase para Zabala centro shock para el pontero Galeano cabeció al medio corre para tomar Ventancor pero sale para buscar la pelota Lucero Álvarez para Miramar Misiones no hay jugada de peligro todavía en el partido está bien marcando muy bien la línea de 4 de Miramar Misiones cómo se mueve la trabajó en poco tiempo Garuso Lombardi ordenadita la línea no le da espacios a Nacional está sacando la pelota el guardameta Lucero Álvarez violentamente a campo tricolor peinó la pelota Machado Machado le dio para Michael Cabrera sale como un zaguero el guardameta tricolor Mejía que tira por un costado al Aubol Aubol que va a tomar Miramar Misiones el partido está mezclado como en el Schneck mezclamos espinaca puerro y bonita y zanahoria y así nacieron la nueva hamburguesa fecha y de Schneck unión natural de calga y sabor probalas bueno no veo muy segura la defensa de Nacional todavía claro es que Miramar ataca no se queda atrás y ahí Nacional dudó Mejía tuvo que salir y la tiró afuera Aubol que va a ser efectivo el marcador Mauricio Gómez lanza la pelota al medio corre para tomar la pelota al 22 Machado sale para buscar la pelota Mejía recoge cómodamente igual la meta tricolor que va a devolver ganando grande con Geltorin y ganador oficial del club nacional de fútbol devuelta la pelota por Mejía para Polenta Polenta para Romero cerca de 5.000 espectadores aquí en el Francini envían la pelota corta para Cairo Cairo le dio la pelota Romero Romero atrás para que devuelva Mejía la casa de Rampadora el subtil más completo en gran reciclado para máquinas de todas las marcas la casa de Rampadora desde hace medio siglo experimentando la solución devuelta por Nacional balón que vino por la derecha para Lozano cruza la línea central le entregó la pelota para Carneiro se va Carneiro por bajo se de mal la pelota no anda bien Carneiro devuelve la pelota el marcador derecho Gómez Mauricio Gómez se entregó para Vázquez Vázquez se escapa por la mitad de la cancha abre juego por la izquierda va pelota en dirección de Cabrera Cabrera tiró al medio balón que vino para Lombardi Lombardi abrió juego le entregó la pelota al marcador tirando al arco se le escapó viene tiró Machado y la pelota rebota ante el remate Mauricio Gómez que le pegó violentamente resta Báez se salvó le digo que no está firme atrás Nacional devuelve la pelota el tricolor vuelve a tomarle Juan Mauricio Gómez levantó centro para Michael Cabrera cabeció por la izquierda derivó la pelota para el marcador Pinto tiró centro y al córner saca la pelota Báez confuso frágil mal atrás Nacional córner que va a tomar Miramar más cerca del gol que el tricolor primer remate al arco reaccionó Mejía dio rebote no llegó a la definición el delantero de Miramar si no estaba el gol Miramar es el primero en patear al arco está muy incómodo atrás Nacional en defensa no juega un buen partido córner que va a tomar Miramar Misiones se va a adelantar para colocar la pelota el equipo se abrita en la punta derecha adelántase para colocar la pelota el conjunto Miramar Misiones ubica la pelota Mauricio Gómez vendrá el centro córner está también para matar el pontapieo de Gine contra Sander vamos a ver quienes pegan el córner vendrá el pontapieo de Gine correspondiente a Miramar Misiones pide Michael Cabrera pide también la pelota el jugador Machado va a venir el pontapieo de Gine están cero a cero Miramar Misiones con Nacional algo más Miramar Misiones en la cancha por el frágil trabajo que hasta el momento realiza la defensa tricolor incluido el propio arquero Mejía va a venir el córner ubican la pelota está esperando Alonso el defensa para cabecear va a ir el córner alto largo resta la defensa tricolor devuelven a medias afuera del campo otro Álbum que va a tomar Miramar Misiones Diego Radiadores y por todo desarrollamos todo tipo de radiadores Diego Radiadores el número uno en Galicia el que va a cumplir Mauricio Gómez el lateral derecho va a colocar la pelota se la pide el jugador Guzmán Pereira se la pide también el número 26 trasante va a venir el álbum el que va a ser efectivo Mauricio Gómez pide Lombardi pide también la pelota Michael Cabrera con Machado va a pelota colocada para Michael Cabrera la baja la domina lo marca Polenta quiere escapar con la pelota Michael Cabrera se escapó lo marcó Polenta se cayó Cabrera resta la pelota como viene el marcador tricolor Cairuz levantó para Galeano que desahoga por la derecha choca Galeano con nombre del conjunto Sebrita lo marca le va a quitar la pelota Pinto resta Pinto el marcador insiste en la marca Galeano sacó la pelota Pinto devuelve la pelota por la ponte izquierda va en dirección del jugador Cabrera perdió Cabrera resta Lozano entregó el pase al medio para Cairuz Higuera Higuera para Bae Bae levantó un centro para que detenga la pelota y resta finalmente Miramar misiones por Mauricio Gómez Mauricio Gómez entregó para trasante trasante para Mauricio Gómez levantó de bambole la pelota violentamente va en dirección de Machado quedó corta porque el viento no le favorece a Miramar recoge también la pelota el Sebrita tomó Alonso colocó por la ponte izquierda derivó para Lombardi llevó la pelota Lombardi Lombardi atrás juega corto para Baje Baje más atrás para el Max Central Llevo la pelota Llevo la pelota Llevo la pelota tiró un centro violento corre Michael Cabrera pelota larga y afuera álbum el que va a ser efectivo el equipo tricolor de hace 30 años Teresa Habitat le solucionó vida a todos Habitat 30 años cada año tenemos más que pegada con Brascola ferretería Barracas construcción un mundo adhesivo que pegada con Brascola un producto confiable distribuidor Incuer Sociedad Anónima 22 minutos informa informa Angel la línea de aeronamiento es la batería más completa del país 0 a 0 el partido mejor Miramar Misiones hasta el momento en la cancha presiona Nacional por momentos en el partido no lo deja jugar Nacional no progresa en la cancha está controlado el sector de la banda pelota para Trazante avanza Joaquín Trazante levantó rebotó en base se va a la humo la humo el que va a tomar Miramar Misiones el técnico hizo todos los cambios y seleccionó el golero le salió Caribe con gas por suerte puede ir al macromercado que ha sido para el negocio Arce Nacional tiene la pelota sin profundidad remató Miramar y tapó el arquero a un gol que va a tomar Mauricio Gómez sobre el sector derecho sin abrir escor el partido que ya tiene jugados exactamente 23 minutos y medio saca la pelota por lenta para atrás riesgosamente viene a buscar después del golpe cabeza Guarameta Mejía que va a devolver con Andrés Ojeda la renovación avanza vota el candidato Colorado que asegura la renovación gana Andrés Ojeda gana la coalición devuelve Mejía para Romero Romero levantó un violento centro para el jugador Ventancur no la agarra arriba Ventancur no vienen los pases bien hecho devuelve la pelota atrasante la perdió con Cairú escapó Cairú pontea la pelota por derecha Galeano peligrosamente entró tiro centro rebotó en Pinto se levanta la pelota y el propio Pinto de Bambolet tiró violentamente afuera de la cancha a la tribuna Aúbol favorable Nacional Faría Galeano está por derecha tiene la pelota controlada un solo jugador lo marca y le pega al jugador no tira al centro del área Aúbol además tiene una carrera barba tiene un pique barba pero termina mal la jugada Aúbol que vino en dirección de Zavala llevó la pelota Zavala sin haber escor todavía el partido estamos llegando prácticamente a 24 minutos pelota para Galeano Galeano para Lozano Lozano para Zavala entró Zavala tiró rebotó en los glúteos de un defensa Miramar Misiones saca la pelota por el medio Miramar por Pinto la toma tirando como viene violentamente Nacional por intermedio el futbolista creo que fue Elguera que le pegó de primera hay tiros de meta correspondiente a Miramar Misiones y la tribuna se pone color canón y sentimiento y el mate se pone selva Canarias Canarias el mate de mi país informa informa Angel la línea de herramientas a Matanillo más completa del país Gale Sánchez partidos pendientes de segunda división mañana de la primera fecha 10 de la mañana Cooper Colón 2 de la tarde Oriental Albión hay un tiro de meta sí adelante arriba final y goles gol y dos cabellosos en el área también son gol más que dichos en el fútbol son dichos como Jumbo la moto más vendida de Uruguay más que un dicho es un hecho va a colocar la pelota el conjunto Sebrita ¿qué pasó? ¿a dónde está el árbitro del partido? salió de la zona indicada Caruso Lombardi y le fue a hablar algo le fue a decir algo a Caruso Lombardi saque de arco que va a tomar Miramar Selvir en ruta 5 kilómetro 25 Selvir todos los repuestos para autos y camiones coloca baja la pelota que vino para el defensa Ayala Ayala comprometió a Lucero Álvarez que tiene que sacarla desesperadamente levantó la pelota para Pinto frenada por un viento fuerte que repito en el primer tiempo va a pelota afuera de la cancha Aubel que va a tomar Lozano para el tricolor para tu empresa Antil te brinda soluciones interales en conectividad Antil socio de tu negocio aprovecha Nacional remate media distancia tiene viento a favor devolvió la pelota Nacional pelota para Polenta avanza Polenta va a cruzar la mitad del campo de juego levantó un centro queda corto resta Pinto con Michael Cabrera colocan para Machado Machado le dio la pelota por la izquierda Vázquez viene entrando dominó le dio para Machado esto es peligroso pide Cabrera Machado por la punta entró dominó escapó tiró rebota la pelota la está sacando Nacional devuelven a medias por el sector derecho del campo de juego para Lozano Lozano entregó para Romero al avance Romero damos un informa informa Angel la línea de rabia de esa batería más completa del país 25 minutos están 0 a 0 pelota para Zavala la va a llevar Zavala Zavala tiene un centro pargariano muy mal lo mató con el centro pelota afuera tiro de meta para Miramar Misiones con los celos productos cosecha de la de la mejor cosecha dumeza importe y distribución regional sur 2.506 11.49 saque de arco que va a tomar el equipo Zebrita los camiones fotón trabaja con bosco el vacodo camiones de 2 o 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento fotón trabajamos a la par importe y respalda Homero de Leona amaga Nacional no concreta también amaga Miramar pero es más profundo cuando ataca sí claro es que defiende muy bien Miramar lo deja hacer a Nacional en la mitad de la cancha pero cuando intenta profundizar le cierra el camino más pelota para Pinto Pinto le dio a Lucero Álvarez saca violenta solo 699 pesos al mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox va a venir el álbum el que va a tomar Lozano Lozano coloca para Cairuz Cairuz le dio para Lozano Lozano para Cairuz Cairuz viene escapando por el medio está escapando de Gumán para Eira coloca la pelota para atrás Le dio para Helguera Helguera para Polenta Polenta procede entregar por bajo saca la pelota Yala devuelta por el marcador derecho Mauricio Gómez vuelve a tomar la Polenta al ataque Polenta miren ustedes el viento a favor de Nacional nadie tiene idea de tirar de medistas devuelve la pelota el conjunto tricolor para Romero Romero le dio para Lozano avanzó con la pelota Lozano da media vuelta gira se la pide Galeano avanzó Lozano Lozano coloca la pelota que vino para Helguera Helguera procede a colocar a Galeano perdió resta violentamente el zaguero Alonso Alonso coloca para Michael Cabrera pierde lo está marcando Romero atrás para que devuelva a Mejía ahora con Banco de República pueden ser transferencias usando el número de celular de todos tus contactos es fácil y seguro Banco de República nuestro banco 27 minutos del primer tiempo del partido ataca con la pelota Helguera le moviliza el pase a largo para que detenga la pelota el marcador de punta Lozano Lozano colocó para Zavala gira Zavala pierde la pelota lo marcan bien rechaza Yala violentamente largo juntamente con el zaguero Alonso va pelota de vuelta otra vez por Miramar Misiones arremete Vázquez coloca abajo para Michael Cabrera y Machado entra con la pelota la pide por el medio Cabrera Machado la domina giró enganchó levantó para Machado entró para colocar la pelota rebotó toma tirando violentamente Lombardi afuera del campo el derechazo del capitán del equipo se brita hay tiro de meta correspondiente nacional no temba la lluvia protege a sus casas de botones y traceres con recuplas el mejor impermeabilizante es de Sintemblas el jugador pisa la pelota y la aguanta contra el banderín hace tiempo vos también con el nuevo prime retardante puede ser prolongado hasta el final mañana estamos con la Copa Uruguay Peñarol con Torque con los relatos de Martín Kessman partido que comienza 20-30 universal desde la 19-30 en el estadio Centenario devuelve la pelota el conjunto tricolor están empatando nacional con Miramar visiones 0-0 cuando tracoran 28 minutos lleva la pelota nacional avanza por el sector izquierdo Baez coloca la pelota Baez Baez maniobra quiere cruzar la mitad de la cancha tirando para atrás en dirección de Polenta al ataque Polenta Polenta le dio para el marcador central Romero llevó la pelota Romero Romero se dio el pase por al puntero Galeano da medio giro Galeano retrocede compromete tocando la pelota atrás para Romero Romero coloca el balón por la punta izquierda para que detenga Polenta al ataque nacional Polenta levantó un centro va en dirección de Galeano no alcanza la pelota que se le va a escapar afuera del campo en la línea de fondo mal nacional mal partido tricolor tiro de meta para Miramar afirmantes derechos firmar y sumar a la campaña por una seguridad social justa y solidaria lo lógico con viento a favor tirar al arco la pelota no pasa por el guera creo que el guera no mete pases punzantes entre líneas abre mucho para allá para los sano para el otro lado y no patean al arco nacional tiene muy poca profundidad cuando ataca le iba a decir cancha rápida viento a favor nacional tiró un tiro de el guera desviado va a colocar la pelota en el saque de arco le pegó la pelota Lucero Alvarez para pegar mejor pegar con en cualquier superficie levanta Machado tocando con el pecho junto con el número 20 levanta Michael Cabrera perdió Cabrera arresta Galeano Galeano entregó la pelota para los sano los sano atrás para Romero esta radio universal de Montevideo hay 0 a 0 nacional con el conjunto Cebrita de Miramar Misiones 30 minutos avanzan tirando la pelota en dirección de Zavala atropelló Zavala círculo central del campo dio para Romero se adelantó Romero el marcador central tiró bajo para Galeano giró Galeano la dominó le entregó para Lozano colocó la pelota otra vez para Romero Romero busca un centro para Carneiro prefiere tocar abierto para Zavala Zavala busca tirar la pelota se abroquela se cierra bien Miramar Misiones va la pelota colocada para Polenta 0 a 0 entregó el pase otra vez para Helguera Helguera profundiza tirando por la derecha para Romero busca un centro Romero tiró centro va a sacar cómodamente la pelota el marc central Ayala Ayala tiró la pelota para Michael Cabrera logró colocar la pelota Lombardi Lombardi levantó el pase que vino en dirección de el mejor Michael Cabrera con Machado tiró Michael Cabrera remoto y la pelota la saca Mejía por un costado del campo de juego ha jugado mejor Miramar Misiones siendo mucho más peligroso que Nacional imparable Machado por izquierda es el jugador del partido tiene un pique lo tiene como loco las espaldas de Lozano y mano a mano con Romero los tiene como locos tres oportunidades de gol ya tuvo Miramar devuelve la pelota Nacional pase de Jor Polenta Polenta para Cairú Cairú para Polenta si está empezando revocar piden el Urubix la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea revoques premeclados en urubix.com.com hoy el decano que venía para Ventancor la tiró al córner el zaguero se entra a la llala hay punta pie de Gina correspondiente Nacional que va a tomar el jugador Zavala se va a adelantar Zavala punto izquierda va a colocar la pelota cuando trascoran 31 minutos de juego del primer tiempo están sin abrir el score Nacional con el equipo de Miramar Misiones aquí en el Parque Francine se adelanta para colocar la pelota Zavala piden varios hombres va el golpe de cabeza Polenta va el golpe de cabeza también Romero con Ventancor y el jugador Carneiro va al córner tirado corto remate que viene al córner otra vez tirado por Miramar Misiones devuelve al córner la pelota Miramar otro córner que va a tomar Nacional se va a adelantar el jugador para tomar el córner jugadores altos y cabeceadores tiene Nacional está esperando para el golpe de cabeza Ventancor espera también Romero Polenta y Carneiro tres grandotes ubica el córner para el equipo Nacional pierna izquierda del marcador lateral tricolor vendrá el córner el árbitro trata de poner orden en el área donde se están empujando va a venir el córner abre los brazos cera como diciendo estoy mirando se agrupan los hombres y se no va más va a tomar el córner vae viene el puntapiérgina sigue lloviendo en Montevideo toma el córner Nacional alto y abierto cae un hombre dentro del área resta la pelota otra vez el conjunto tricolor la viene a buscar por la punta cayó un hombre en el área no vi si lo tocaron y cayó solo está de boca abajo va a colocar otro centro Nacional viene larga entra para tomar Ventancor la pelota fuera tiro de meta quedó caído un jugador del elenco tricolor es Báez Galeano 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 quedó caído no vi realmente lo que pasó a ver usted vio el jugador Galeano invade y un jugador de Miramar le pone el brazo para mí Galeano siente que le ponen el brazo y bueno se tira quiere engañar el árbitro está a dos metros vamos a ver si el VAR le dice algo al árbitro del partido por ahora no veo que haya movimiento en el VAR el árbitro dio tiros de meta que va a tomar el conjunto Cebrita y Motocolor podés encontrar toda la línea premio Motocolor y accesorios para pintar en tu hogar contactanos a la línea gratuita 0274 68 aparentemente el VAR no está hablando con el árbitro te escucho el jugador de Miramar le pone el brazo en el cuello a Galeano y exagera la caída para mí no es falta para usted no es falta correcto muchas gracias hay un saque de arco que va a tomar el conjunto de Miramar Misiones señor Guzmán Pereira y Polenta en una charla desde la salida del área va a colocar los 33 minutos la pelota el Cebrita levantó Lucero Álvarez salta para tomar la pelota Michael Cabrera la perdió recoge el rebote por el medio número 10 Lombardi gran jugada Rambullé levantó la cabeza y toca la pelota para Machado se interpone Lozano que se va ataca Lozano que se va llevó la pelota y se va entregó para Galeano la pide por el medio Carneiro vino centro alto abierto entregó la pelota en dirección de Ventancur Fao contra Ventancur pareció no fue la tomó Baez tirando violentamente afuera del campo de juego dio la impresión de que habían tocado a Ventancur el árbitro estaba un metro dijo que no era pelota de Baez se va afuera hay tiro de meta para Miramar Misiones varía es Ventancur el que aparece desde atrás y derriba al adversario y después se cae hay tiro de meta que va a tomar Miramar Misiones 2 para vos Jorge Estuvo Automatores más de 43 años en clase a 0 kilómetros todos las marcas usados y lesionados financiación propia aún está en el crer y no por banco jueves 18 de abril COFE con boca para generar la ciudad de 24 horas en rechazo del nuevo régimen de certificaciones médicas concentración a las 10 en el Ministerio de Economía COFE PITCNT antes de este partido Liverpool derrotó en el Viera a Wanderer por 3 goles contra 2 en el cuarto partido dirigido a Wanderer por Pacheco ha perdido 3 encuentros y ha ganado 1 va a colocar la pelota en el tiro de meta Miramar Misiones levanta la pelota violentamente el guanameta Lucero Álvarez resta con golpes cabeza Ventancur le dio para Carneiro que no la agarra resta la pelota como viene Alonso Alonso levantó Quitará Romero levanta la pelota violentamente alta salta para tomar Pinto no la agarra viene a buscarla Carneiro resta Pinto media chilena volvió a tomar la pelota por la izquierda el mejor Lombardi Lombardi Romero que antes que venga a tomar la pelota el piloto Michael Cabrera la arremató más atrás para Mejía que está devolviendo en Supermatch podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa Libertadores le tenés fe y le seguimos en Uruguayos confiante en tu instinto en Supermatch el juego apuesta deportivo en Uruguay 35 minutos le pegó a la pelota Mejía para pegar mejor pegá con fanatic en cualquier superficie que derivó para el jugador Elguera Elguera tocó la pelota para Lozano Lozano para Elguera Elguera coloca abajo para el jugador Zavala al avance con la pelota Zavala Zavala proyecta la pelota en dirección de Cairus tiró violento al tía afuera de la cancha el remate va la pelota mal dirigida tiro de meta correspondiente el equipo de Minamar Misiones Faría 35 minutos primer remate el arco net hoy emoción y pasión como en el fútbol pero en internet costa y servidores para todos tus proyectos net hoy crecer internet saque de arco sigue lloviendo ahora más débil llovina en Montevideo pero el viento repito está a favor del equipo tricolor que no lo ha utilizado para el meta de la distancia y la pelota que tiró de la distancia la tiró mal ahí saque de arco que va a tomar Minamar tapiceros que camina no camine más tapiceros marroquineros artesanos tengan todo en su lugar centrotapiceros.com.com hasta el momento más Minamar de lo esperado si señor con más jugadas de peligro nacional no anda carneiro en Tancur la busca pero no le llega va para Machado sale quitando la pelota del marcador central Romero volvió a tomar Gómez Gómez levantó la pelota para Machado Machado le entregó el pase por derecha vino centro trazante rebotó vino a tomar Gómez vino a tomar trazante pierde la pelota con Baez devuelta por Baez Baez se entregó a Gómez le dio mal trazante pierde la pelota con Baez devuelta por Baez se entregó al medio le dio para Cairú devolvió para Ventancur se anticipa y quita la pelota y Juárez Lala allá la tocó para Lombardi Lombardi entregó la pelota para Gómez Gómez para Lombardi Lombardi a Gómez Gómez ataca tiró bajo posición dudosa de Machado gol gol de Miramar Misiones Machado fue la pelota al vacío Machado entró en una posición dudosa hay que verla entró tirando bajo de cacheté con pie izquierdo apuntando al poste derecho y decretando un gol que curiosamente es lógico para Miramar porque era más que nacional anota Machado a mí me quedó la duda sobre la posición de Machado pero anota el gol Miramar Misiones uno nacional cero Machado de los mejores del campo autor del tanto treinta y siete minutos la segunda oportunidad que tuvo Machado de frente con Mejía no falló impresionante definición le cambió el palo al arquero con la zurda le puso el varón al palo derecho miró la línea Machado miró la línea de nacional para picar inteligente picó muy al borde del reglamento Machado pone el uno a cero señoras y señores a ver que ahí se parece por el sector de Polenta aparece Machado elige el lugar donde ponerla y marca el tanto de apertura apareció muy solo me parece pero al límite miren no hay protestas no hay protestas perdón perdón estudio yo fui yo el culpable no hay protestas no hay protestas ninguna por lo cual está validando el tanto el árbitro del partido señoreras allí ordena para que se reanude el espectáculo viene un hombre de Miramar caminando lentamente se reanuda el partido valió el gol bien anotado por Machado de los mejores hombres del campo de juego gana Miramar misiones por uno a cero se veía venir estaba jugando mejor Miramar y estaba muy flojo la defensa tricolor va la pelota colocada por el sector de hecho ¿qué me decía? no simplemente confirmarte eso habilitado estaba el jugador Machado gracias devuelve la pelota nacional centro largo en dirección de Ventacur va a perder la pelota muy mal partido tricolor hoy devuelve la pelota el conjunto se brita por parte de Gómez pierde la pelota la tomó y la tiró para atrás el Juan Romero Romero para colocar a Polenta da una informa informa Engel la línea de revientes a batería va a cumplir a Miramar misiones por uno a cero con gol de Machado los 37 minutos paró la pelota Polenta al avance Polenta Polenta tiró por bajo por la izquierda para Bae Bae le entregó la pelota para Romero aliento del público aquí de Nacional Nacional jugando un pésimo partido mal partido Nacional va a pelota por derecha para Lozano pero de afuera a Hugo el tricolor en ruta son los 5 y 30 de las transportes de encomiendas Toril Cargo rápido seguro puntual lo recibe mañana que tomó Lozano coloca para Romero Romero le dio atrás para Cairú avanza con la pelota Cairú transcurre en 39 minutos gana Miramar misiones con gol de Machado por uno a cero con Binú un remate cruzado y decretó el tanto Machado una buena jugada el conjunto Cebrita en primera instancia me dejó dudas pero está habilitado Machado devuelve la pelota otra vez el conjunto Cebrita va a pelota por la izquierda lo está marcando y le quitó la pelota el conjunto de Nacional la tomó Romero Romero entregó para Cairú Cairú le dio para Polenta avanza Polenta Miramar misiones 1 Nacional 0 llevó la pelota por la punta izquierda del equipo tricolor la está dominando el equipo de Nacional por Zabala llevó la pelota Zabala Zabala le dio para Polenta cerca de la mitad de la cancha entregó otra vez para Zabala da medio giro levantó un centro largo en dirección de Lozano corre Lozano corre a tomar la pelota Galeano la tomó Cairú Cairú para Galeano malo el pase el jugador Cairú viene a tomarlo igual Galeano Galeano intercepta la pelota y coloca atrás para Romero Romero proyecta para Zabala gana Miramar misiones por 1 0 con gol de Machado llevó la pelota Nacional va en dirección del jugador Carneiro Carneiro entregó el pase que vino para Polenta sube el zaguero que el tricolor estamos en los 40 minutos de juego la batería informa informa Angel la línea de herramientas a batería más completa casi 5.000 espectadores lloviendo aquí en Montevideo está ganando Miramar misiones dando la nota por 1 0 bonito gol de Machado que en la primera instancia me dio la sensación de que estaba adelantado pero no estaba habilitado estaba perfectamente habilitado llevó la pelota de Jorza Bala resta como viene el balón por la punta Pinto Pinto el entregó para que detenga la pelota Michael Cabrera va de atrás Cabrera con la pelota quiere colocar a Machado la pierde Cabrera tomó Lombardi falta y será el partido cometida por Miramar y estira libre para Nacional Fideo Sadria los 365 días del año la misma carga Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita conocer los productos cosecha o grada la mejor cosecha de humesa importe y distribución regional sur 2.506 11.49 con un único gol de Machado en los 37 minutos está ganando el equipo de Miramar Misiones frente Nacional por 1 0 avanza con la pelota el conjunto tricolor va el pase para Zabala mete la pelota para Carneiro ¡Tirol! ¡Roy! 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 El Carneiro fue la pelota ubicada en buen pase tricolor pelota baja para Carneiro y rompe la racha con este gol Carneiro que mira el cielo agradece y empata Nacional 41 minutos empató Carneiro está en 1 a 1 se despertó el gigante Carneiro esperado por Nacional le metieron un pase filtrado Zabala le sirvió en bandeja Carneiro estiró su pierna larga y colocó el balón cruzado por debajo de Álvarez empata Nacional la primera vez que Zabala mete un pase punzante medido para Carneiro que rompe el maleficio empata el tricolor informa Ángel la línea de herramientas a batería más completa del país bueno está ahora empatado el partido había abierto el score Machado empató Carneiro domina la pelota Gómez falta de Gómez dice el árbitro era cometido contra Cairú tiro libre correspondiente Nacional un gol siempre vale uno como los puntos hoy Santander porque un punto es un peso soy Santander la cuenta con la que sumas por todo comienza a llover más fuerte sobre Montevideo 42 minutos ahora 1 a 1 el partido pelota Romero Romero levantó violento para Ventancur corre Ventancur lo está marcando Alonso se le arroja Ventancur lo marca Alonso que le quitó la pelota al Aubol rebotó en Ventancur y es Aubol que el árbitro dice corresponde el equipo de Binamar Visiones Cotrans más servicios rumbo los 80 años más cooperativo para más socios Cotrans siempre te espera y te acompaña señores transcurren 42 minutos y medio estar 1 a 1 Nacional con Miramar Visiones transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay que te duele la cabeza y para que se vaya el dolor para ser famosa vos Alberto puede tomarlo ha devuelto ha devuelto la pelota otra vez el conjunto tricolor por parte del puntero Galeano Galeano coloca la pelota para que detenga Carneiro que empató el partido pierde la pelota con Baje Baje se escapa de tres hombres toca la pelota al medio no hay nadie Binamar logró quitar la pelota Polenta llueve cada vez más fuerte en Montevideo devuelve la pelota Polenta Polenta para Elguera avanzó con la pelota Elguera junto con Cairú Cairú tocó la pelota para Polenta Polenta La domina el 31 tocando para Carneiro que empató el partido más animado Carneiro la viene a buscar va a tirar tropieza pierde estabilidad le rebota la pelota y se le va a escapar afuera en la línea final del campo de juego tiro de meta para Miramar Misiones En la cancha se pone Garra y Corazón y el mate se pone a Canarias Canarias el mate de mi país Cuenta un minuto y medio malo descuento para que termine este primer tiempo con 5.000 espectores con una lluvia que está cayendo muy fuerte ahora sobre esta parte de Montevideo Birra fría en 45 minutos en la puerta de tu casa pedila por tratodalibri.com.v Tiene un golpe Carneiro se está recuperando lentamente pero está golpeado en la pierna derecha y para que se vaya el dolor por Acetamol Sabó pedilo en la farmacia saque de arco le va a pegar a la pelota Lucero Álvarez para pegar mejor pegar con fanatite en cualquier superficie falta un minuto malo descuento para que termine el primer tiempo el partido es con los 37 minutos machado y los 41 empató el Jorge Carneiro por Nacional levanta la pelota él se brita balón que va sobre ubicación del jugador Trazante pierde Trazante ahí devuelve la pelota Guzmán Pereira con falta y será el hábito del partido tiro libre y es para Nacional aseguró lo que quieras en SBI Seguros tu casa tu cámara un instrumento musical lo que quieras asegurarlo con SBI Seguros ataca Nacional pelota para Zavala perdió con Pintos Pintos le dio la pelota para Machado junto con Cabrera la va llevando Cabrera entró Michael Cabrera ensayo un dribbling va la pelota por la punta gran quite tricolor devolvió la pelota por el sector derecho el jugador Lozano envió la pelota el jugador Lozano que siempre juega bien coloca el balón que vino para atrás a Polenta Polenta colocó la pelota para que detenga Alguera al avance Alguera con la pelota círculo central del campo de juego uno a uno el partido atropelló con la pelota Alguera moviliza la acción para el pontero derecho Galeano Galeano para Romero Romero le dio para el capitán Polenta Polenta con la pelota dominada centro para Bae corre el marcador va a tirar otro centro levantó el centro pelota fuera tiro de meta favorable a Miramar Misiones el equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor vamos a ver cuánto de cuenta el árbitro este primer tiempo que está uno a uno empatado Internacional Miramar mientras sigue lloviendo muy fuerte en Montevideo transmite Radio Universal de Montevideo Guay con la red de emisoras del interior del país por internet al mundo y también por nuestros canales YouTube Arce buen trabajo de Caruso puso a Trazante en el lateral derecho no deja subir a Baez y puso a Vázquez a la izquierda un minuto descontó el árbitro en este primer tiempo todos los filtros de las mejores marcas están en el empanio de los filtros y su red de distribuidores en todo el país levanta la pelota Lucero Alves la pelota es parada por el viento tomó el jugador Gómez Gómez levantó un centro por la izquierda corre Machado avanzó con la pelota pide Michael Cabrera centro cerrado cruza frente a la valla corre para tomar la pelota Polenta se está jugando el último minuto del primer tiempo del partido entrega la pelota baja van dirección de Cairú Cairú va a sacar la pelota toca para atrás a Mejía levantó Mejía para Carneiro perdió con Gómez volvió a tomar Nacional la pelota la devuelve Elguera juntamente con Elguera toca la pelota en dirección de Jolzabala Zabala remete pierde con Guzmán Pareira coloca la pelota para Machado dio para Michael Cabrera perdió la pelota Michael Cabrera le quitó Zabala al avance en los últimos instantes del primer tiempo tocaron para Ventancura y Fahau y el árbitro pitó tiro libre correspondiente al equipo de Nacional Engel la línea remete en el ámbrica más completa para profesionales emprendedores y todos estos proyectos Engel libertad sin cable respalda gol cuando se tomaba el tiro libre el árbitro del partido el señor Eras pita para dar por terminado el primer tiempo del match en un partido donde hizo más por la pelota y por el juego el conjunto Zebrita que llegó más que Nacional logró la apertura de score con gol convertido por Machado los 37 minutos pero minutos más tarde después de un muy buen pase de Jorge Zavala en una de las pocas jugadas que hizo Nacional oportunas y concretas decretó el empate Carneiro el primer tiempo termina 1 a 1 aquí en el Francine con lluvia fuerte en Montevideo gana empatan 1 a 1 un partido que lo emparejó Nacional con el gol de Carneiro Nacional intentó Nacional propuso el partido pero se encontró con un adversario que tenía todo estudiado cada detalle tenía estudiado sabía perfectamente el equipo de Miramar Misiones que había que cerrar a Baez por izquierda le puso atrasante y lo bloqueó sabía perfectamente que había que trancar la salida de Lozano y le puso al mejor jugador Machado en el lado de Lozano para que Lozano no pudiera procesar el juego sabía que el juego lo armaba la mitad de la cancha Helguera le presionaron permanentemente a Helguera le cerraron los circuitos pero además un detalle Miramar Misiones no fue un equipo defensivo fue un equipo que marcó y atacó marcó y atacó y contra el viento ahora va a jugar con el viento a favor contra el viento tuvo tres tiros al arco y el tercero fue gol Nacional con el viento a favor tuvo un tiro al arco y el gol de Carneiro gran planteamiento de Miramar Misiones que jugó un partidazo frente a Nacional la verdad que sorprendió Miramar a Nacional con ese planteamiento táctico que hablábamos el bloqueo pero además no solo eso porque cuando atacó en velocidad Machado Lombardi cuando apareció por el sector izquierdo buscaron bien y mostraron las falencias defensivas cuando aparece Machado a definir por el sector derecho del lado de Polenta abrió la cuenta lo empata Nacional en la única jugada profunda que tuvo el gol de Carneiro que lo va a hacer muy bien con goles de Machado para el equipo de Miramar Misiones y de Carneiro para Nacional primer tiempo que termina uno a uno Vende Pérez Berrueta comentan Faría y Arce de mi parte hasta el segundo tiempo recordándoles que antes de este encuentro Liverpool le ganó a Wanderer por tres tantos contados en partido que se jugó en el parque mira comentan nuestros compañeros Vende Pérez Berrueta Este fue el relato de Alberto Kessman 970 Universal con Kessman La Indiscutida Primera en Audiencia Primera en Fútbol Es así Es así Es la bendición Kessman es Kessman en esto del fútbol Uruguay es fútbol y fútbol es Kessman Kessman es Kessman Primera en Fútbol Universal Medic Group ofrece el mejor servicio de salud con atención personalizada consulte nuestros planes al 27161617 opción 3 Medic Group tu salud a otro nivel entró duro la mejor opción para nivel dolor para Zedamol Zabó Zabó Claro Pedilo de Farmacia Rubén Abrabian el número uno en el mundo de las maqueras lo que a usted le conviene Rubén Abrabian lo tiene Rubén Abrabian en Galicia 1074 y en Malverado Ruta 39 kilómetros 7500 a pasitos de la pelimetral informa Ángel la línea de radiante sabatería más completa del país mañana a las 20 30 horas en el centenario por la segunda semifinal de Copa UF Uruguay se van a enfrentar Peñarol y el Montevideo City Torque de Pablo Marini que viene primero invicto en la segunda división el probable carbonero para ese partido Randall Rodríguez Pedro Milanz Leonardo Coelho Martín Llanoli Lucas Hernández Santiago Benítez Ignacio Sosa y Franco Cepillo González Nahuela Costa Ángel Spidi González y Mateo Babi llegó Audaz el vio tinto arrasado y blanco suave Audaz viene en botellas probalo y sentiste Audaz nueva Fiat Strada con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionarios Fiat Fiat Strada importe y respalda Cepel Diego Radiadores el mayor importador de radiadores de Uruguay no busques más Diego Radiadores en Galicia y G en el centro del dial esta es 970 AM Universal con Kessman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol Kessman es Kessman primera en fútbol universal y ahora vino el comentario el primer tiempo de Ernesto Faría y Rechen Arce y vino Faisán un buen amigo en tu mesa cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas que alcanzar cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad un empate aquí en el Frazzini uno a uno uno a uno parcial entre Miramar Misiones y Nacional sorprendió Miramar Misiones sorprendió el planteo de Miramar Misiones lo rápido que los futbolistas interpretaron al entrenador si hay un partido manual de cómo jugar un partido frente a un grande cuando todo el favoritismo está para el equipo que está arriba y todas las dificultades se plantean para el equipo que recién ascendió a primera división bueno el manual lo aplicó perfecto hoy Miramar Misiones y lo dijo Caruso Lombardi en la semana cuando llueve o hay viento gana el que puede no gana el mejor y ese argumento lo puso arriba de la cancha porque el viento hoy jugó su partido lo hizo en contra de Miramar Misiones la lluvia puso sus obstáculos para todos y el Nacional no fue un equipo organizado claramente para atacar a Miramar Misiones creo que el técnico de Miramar Misiones hizo una clara lectura del juego de Nacional tomó todas las precauciones que se podían tomar en cada sector del campo de juego para bloquear las virtudes de Nacional por ejemplo se ve amachado el mejor jugador de la cancha el puntero que juega por banda de Miramar Misiones que jugó la mayor parte del primer tiempo por el lado de Lozano claramente porque Lozano es el futbolista que tiene más desdoble que está defendiendo y en una jugada rápida te termina la definición y te pone un gol y se transforma en un atacante bueno le puso el mejor jugador en ese sector lo obligó a Lozano a estar permanentemente atento a la marca porque por ese lado Miramar Misiones generó dos o tres chances claras que Mejía atajó porque los remates fueron de frente al arco Lozano se tuvo que cuidar de marcar a Machado después la otra salida que tenía por la izquierda que es Baez fue bloqueada por Trazante que jugó volcado a la derecha Guzmán Pereira de volante tapón y Trazante volcado a la derecha con la precaución de marcar la subida de Lozano el triángulo final de Miramar Misiones tomó referencia de Carneiro y de Bentancur y en la mitad de la cancha presionaron permanentemente a Elguera y a Zavala que eran los generadores de fútbol de Nacional haciendo que los pases en la mitad de la cancha fueran en forma imprecisa permanentemente Elguera no pudo meter pases filtrados le falta experiencia es un jugador que cuida mucho la pelota a medida que juegue ya insisto va a empezar a jugar hacia las líneas para meter pases entre líneas pero descarga con seguridad y el pase con seguridad no es sorpresivo juega hacia la banda porque sabe que el pase va bien no pierde la pelota pero tampoco hace un juego trascendente el que si arriesga y hace un juego trascendente es Zavala que tiene un poco más de espalda un poco más de experiencia y bueno Zavala es el que logra meterle el pase filtrado a Carneiro para el empate Nacional no encontró líneas de pase claras no encontró profundidad ni tranquilidad para jugar el balón se vio sorprendido por el orden táctico de Miramar Misiones que no descuidó nunca la línea de cuatro que no se desarmó nunca pero que además también fue un equipo que respondió porque si Miramar viene solamente a defender con un libreto al partido donde espera el Nacional y lo deje jugar todo el tiempo en su campo sabe que es cuestión de tiempo que se le escape el partido sin embargo Miramar con estocadas rápidas con ataques directos con un Machado que tiene una potencia bárbara para picar con un Michael Cabrera que tiene una fuerza tremenda para sacar el equipo adelante cuando Nacional proponía era el que buscaba el gol el que tenía las oportunidades era Miramar hay dos atajadas importantísimas de Mejía un remate de Machado al medio al pecho otra jugada también por izquierda que Mejía ataja de frente al arco porque Miramar tiró tres veces al arco y la tercera fue el gol y ahí es donde uno dice bueno Miramar jugó un partido perfecto para llevarse este empate porque Nacional reaccionó se distrajo un instante y Zabala metió el pase para Carneiro y empató el partido claramente Miramar tiene muy estudiado el partido jugó con el viento en contra no podía reventar el balón arriba porque el viento le devolvía la pelota a Lucero Álvarez cuando sacaba el arquero la pelota no pasaba la mitad de la cancha ahora Miramar va a jugar a favor del viento y eso seguramente le cambie la estructura del juego pobre Nacional discreto en generación de fútbol falto de precisión y profundidad Galeano sigue sin definir las jugadas no tiene asistencias por el sector derecho y lo sufre apareció Carneiro se despertó el gigante porque si no la cosa se complicaba muy poco muy poco el tricolor que llegó en una vez en un pase punzante que hizo Zavala cuando lo encontró a Carneiro para poder definir bien lo de Miramar que llegó con mucho más peligro que Nacional igual abre la cuenta cuando ya Mejía había atajado dos veces y después empata el partido yo creo que no anduvo bien en el medio de Higuera que estuvo impreciso con los pases Nacional toca mucho pero toca lateralmente de Olímpica América América Olímpica pero no punzante no remata de distancia yo decía durante el relato Alberto Kessman que tiene cancha mojada viento a favor y no le pega el arco eso no tiene que decirle el técnico recoba a los jugadores en la cancha con este viento con esta lluvia con la pelota que pica antes y se le mete tiene que buscar el remate de distancia tiene que mejorar el tricolor Carneiro abrió la cuenta hizo el gol o sea marca un gol que rompe el maleficio hay que ver como sigue yo vi en una que recoba le decía a Évere que se pusiera a calentar rápido cuando las cosas no salían tiene que buscar recoba dar vuelta a un partido que Miramar sorprendió que Miramar estudió pero que además no jugó defensivamente colgándose el travesaño atacó y mostró las falencias que tenía Nacional en el fondo en el segundo tiempo va a jugar a favor del viento de Miramar Misiones Nacional va a tener que tener claridad para pasar la pelota a ras del piso porque por arriba acá le cuesta mucho atacar a los equipos por arriba en el arco que da espaldas a la playa Ramírez hay un viento tremendo que detiene el balón cuando el equipo avanza y cuando se juega por arriba muy buen descubrimiento Alexander Machado un partidazo del número 22 imparable con un pique tremendo fue decisivo en los primeros 45 minutos pasaje comercial de Pérez Berrueta y analizamos las claves para el segundo tiempo desde hace 30 años Teresa Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año te daremos más unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron las más maravillosas hamburguesas de Schneck unión natural de calidad y sabor no te quedes sin probarlas solo Schneck lo podía hacer con Andrés Ojeda la renovación avanza vota el candidato colorado que asegura la renovación gana Andrés Ojeda gana la coalición bueno la clave para el segundo tiempo es lo que hace Nacional yo creo que Recoba va a meter cambios de entrada yo no creo que Recoba vuelva al campo de juego con los mismos once me parece que tiene que clarificar el juego creativo en la banda me parece que Évere va a entrar o por Galeano o más arriba tiene que poner un jugador con más claridad en el juego con más profundidad en los pases entiendo el fútbol de Elguera me gusta el fútbol de Elguera pero todavía no tiene la decisión y la claridad para definir una jugada para meter un pase filtrado porque quiere jugar seguro no quiere perder la pelota no quiere que sea el responsable de que el equipo pierda la pelota y entonces no filtra pases y sin pases filtrados Nacional no va a encontrar cualidades para el gol si Galeano sigue tirando Galeano desborda levanta la cabeza y está marcado por un jugador y cuando tira al centro le pega a ese jugador tiene para la derecha y para la izquierda para tirar al centro pero le pega al jugador es imposible que un equipo haga goles con los punteros si el puntero no mete un centro al punto penal donde están los delanteros para definir claramente tiene que mejorar la definición por ese sector está bloqueado Báez que es una herramienta créanme que el jugador más peligroso que tiene Nacional es Galeano perdón el jugador más peligroso de Nacional es Lozano Lozano es el jugador más peligroso que tiene Nacional porque sorprende y ataca y se desdobla en el juego ofensivo señores ya vuelven los árbitros la gente mira un penal acá pide penal cada uno piden penal por todo piden penal por todo los jugadores colaboran simulando penales la gente mira más el celular que el partido estamos con una psicosis el fútbol está con una psicosis tremenda la gente mira más el celular que el partido y mira para acá como diciendo y jueguen al fútbol hermano que hay que ganar jugando vuelve Kessman para el segundo tiempo y así pasó el comentario el primer tiempo de Ernesto Faría y Richard Arce en el centro del dial esta es 970 AM Universal con Kessman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol ya está pronto para el relato del segundo tiempo el relator Alberto Kessman en Uruguay desde siempre está Caribe con K salís a comer está Caribe con K de más para afuera está Caribe todos con Kessman entró Nacional para el segundo tiempo el partido me parece velajo que no hay cambios en Nacional para el segundo tiempo yo pensaba que de repente podía entrar este Recova la impresión de que es un jugador que puede hacer algo más es liviano o sea no es un tipo pesado puede marchar bien dentro de la cancha Mariscal recién mostraba la televisión las estadísticas del primer tiempo cuatro situaciones de gol para Miramar una para Nacional sin cambios el conjunto Tricolor para los segundos 45 minutos va a defender el arco de la calle Rueda entra también Miramar en la cancha parece que tampoco hay cambios en el conjunto segurita escucho el llamado no hay variante repite Miramar gracias tampoco hay cambios en Miramar Misiones Gonzalo Gabriel no hay variante repite gracias va a comenzar el segundo tiempo Nacional sobre el arco en la calle Rueda el equipo de Miramar Misiones sobre el arco del río de la plata vieron 5 mil espectadores ahora está llovinando en Montevideo con viento a favor de Miramar Misiones para el segundo tiempo del partido va a pitar el árbitro para que mueva la pelota sobre la extrema el delantero Michael Cabrera ubica la pelota Miramar Misiones va a mover Michael Cabrera va a mirar su económico el árbitro que se demora está esperando la orden de la televisión cereal y forrajes raciones balanceadas Osvalda Rosa limitada productos de calidad para alimentación animal Pedro de Mendoza Pasitos Dripódromo de Moroñas OsvaldaRosa.com.oy todavía no le dan el ok mira para el costado del árbitro del partido esperando la orden para que dé comienzo el segundo tiempo sin cambios 1 a 1 machado para el equipo de Miramar Misiones el jugador del conjunto tricolor Carneiro empató el partido va a mover la pelota para el segundo tiempo del encuentro de Miramar Misiones habrá de colocar la pelota Michael Cabrera va a rematar la pelota Michael Cabrera está esperando el pase Guzmán Pereira mira su económico Eras va a pitar para que comience el segundo tiempo del partido pita Eras mueve la pelota el conjunto se brita se adelantaba ahora la mueve para colocar a Guzmán Pereira Guzmán Pereira coloca la pelota se arroja machado pero perdió la pelota resta nacional el pase que vino por bajo en dirección del número 5 Romero Romero coloca la pelota para Polenta avanza Polenta por su línea media va a llevar la pelota Polenta Polenta entregó por bajo un remate que viene corto para tomar otra vez el conjunto tricolor recoge la pelota Romero Romero con el balón va llevando cerca de la mitad del campo de juego entregó la pelota para Polenta Polenta ataca mueve el pase por bajo otra vez para Romero Romero con la pelota dominada va a entregar el pase sobre ubicación de Polenta Polenta ataca por el sector izquierdo del campo entregó la pelota para Romero otra vez Romero maniobra quiere entregar por bajo la pelota en dirección del jugador Lozano recoge Lozano Lozano atrás para Romero no cruza la mitad de la cancha todavía el conjunto tricolor en el segundo tiempo va a pelota Romero para Lozano Lozano va a meter un centro mete un centro por la punta derecha corre para tomar Galeano viene a buscar para el conjunto se brita el player Pintos quita Pintos pero recoge la pelota Helguera Helguera para Cairo Cairo con la pelota dominada metió el pase por la punta para Baez Baez entregó la pelota para Carneiro gira Carneiro la domina la entregó otra vez en dirección del jugador del conjunto tricolor entregando la pelota por derecha para Lozano Lozano levantó un centro alto y largo salta quitando con golpe cabeza Gómez viene a buscar otra vez la pelota el equipo tricolor lanza Baez entregó para atrás para Romero Romero con la pelota intrascendente todavía el juego tricolor al comienzo el segundo tiempo del partido va la pelota para Galeano muy bueno va el pase para Galeano entró de bordó tiro centro a Carneiro está le salvó el arquero Luciano Álvarez resta violentamente la pelota el marcador Pinto Pinto colocó en dirección de Machado Machado entregó la pelota corta y baja va al medio falta cometida contrabaje el árbitro pitín fracción dio tiro libre bien cobrado en favor de Mirabán Misiones y participar para dos butacas en el parque central para 2024 el premio estado de las ligas tiro libre bien cobrado para el conjunto de Mirabán Misiones línea sentado en la cancha va a ser efectivo el conjunto cebrita crea chico Uruguay 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón para que tu camión no pare crea chico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 tiro libre que va a tomar pintos para el equipo de Miramar 5000 espectadores llegaron al Francini para ver este partido que está empatando 1 a 1 Miramarco Nacional se demora la ejecución del tiro libre va a colocar la pelota el defensa el jugador es Lala ubica la pelota junto con el número 16 Gómez va a colocar la pelota Mauricio Gómez tiro libre favorable a Mirabán misiones contra Narco que da la cara y Redici defendido en el segundo tiempo por Nacional están empatando 1 a 1 el partido aquí en el Estadio Francini vivieron 5000 personas del árbitro Pita se adelanta para colocar la pelota el equipo se abrita levanta la pelota Gómez alto violento viene a cabecear la pelota Michael Cabrera entregó para Machado que la perdió la tomó tirando violentamente afuera del campo Vázquez hay tiro de meta favorable a Nacional La Casa de Grampadora el sustitivo más confiante en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas La Casa de Grampadora desde hace medio siglo experimentando la solución Saque de Arco le pegó a la pelota Nacional para pegar mejor pegar con Fanatite en cualquier experiencia Balón que va para Ponenta Ponenta entregó para Cairos sin cambios comenzó el segundo tiempo del partido llevó la pelota Cairos están empatando 1 a 1 Nacional con Miramar Misiones antes de este partido Liverpool le ganó Wanderer por 3 a 2 devuelve la pelota Nacional por Zavala Zavala entregó la pelota para Romero va a cruzar la mitad de la cancha tira abajo para Lozano la dominó el marcador de punta esmarcado por Baje lo marca Baje de atrás Lozano se cae el árbitro pide infracción de Baje dio tiro libre correspondiente el tricolor ahora con Banco República puede hacer transferencias usando el número de cilindro de todos estos contactos es fácil y seguro Banco República nuestro Banco País tiro libre que tomó Lozano para colocar en dirección de Zavala pierde la pelota Lozano le quita Pinto fuera de la cancha Álbol que va a tomar Lozano por el equipo tricolor sigue lloviendo fuerte en Montevideo coloca la pelota Lozano el público tricolor alienta a su equipo de la cabecera que da el río de la plata va a levantar la pelota Lozano empatado 1 a 1 el partido Estación Universal de Montevideo Uruguay envían para Zavala Zavala para Lozano Lozano quiere colocar la pelota se introduce por el medio y pierde resta como viene la pelota Vázquez Vázquez coloca al balón al medio envió la pelota que viene a buscar por el sector central del campo de juego el jugar para ira ataca tirando por la punta derecha para Mauricio Gómez Mauricio Gómez se entregó por el medio a Vázquez que levanta un centro corre para tomar la pelota y escapar la pelota el futbolista Machado pero pierde con Romero Romero para Zavala quita la pelota por adentro también Zaguero Yala levantó un centro entre Cabrera cabeció para atrás la pelota Polenta y la va a controlar el guardameta Mejía se juega con Antil Antil socio de este negocio devuelva la pelota el conjunto tricolor pase que va para Galeano Galeano entregó para Romero Romero coloca para atrás la pelota que vino para Lozano Lozano para Polenta avance Polenta 1 a 1 está el partido cuando transcurren exactamente unos 6 minutos de juego 6 minutos y medio Delno más o menos cuánto hay 7 minutos devuelve la pelota también Nacional la va llevando sobre la punta derecha el jugador del conjunto tricolor viene el pase por la punta recoge la pelota y Jorge Zavala y falta cometida por Miramar Misiones le van a mostrar la tarjeta amarilla creo que Jorge Bajes hay tiro libre correspondiente el equipo tricolor no muestra todavía muestra ahora si tarjeta amarilla para Bajes el volante de Miramar Misiones tiro libre para Nacional 7 y vos para adelante que todo también lo haga elegir Maura la batería de los que van para adelante bueno señores 6 minutos de juego transcurridos de este segundo tiempo del partido están 1 a 1 hay tiro libre que va a tomar el conjunto tricolor se va a adelantar Bajes para colocar la pena tiro libre está también Elguera para pegar la pelota ubica la pelota Elguera el número 31 va a rematar un centro va a buscar la cabeza de Carneiro va a buscar la cabeza del jugador Ventancur está esperando también para cabecear la pelota Polenti también pide Romero físicos altos Corpulento buscando el cabezazo va a rematar la pelota Elguera están 1 a 1 ubica la pelota 7 minutos de juego del trámite complementario están 1 a 1 hay una caída de un hombre que era Galeano levantan la pelota el árbitro dice no todavía no tomes el tiro porque está caído Galeano le pegaron lo empujaron ¿qué pasó? está caído el número 7 Galeano no vi lo que pasó allí al borde del área cuando iba a venir el tiro libre se cayó Galeano ¿qué pasó? ¿usted vio? se toma el rostro Galeano quejándose a la falta antes de la ejecución bien perfecto antes de la ejecución se tocó el rostro el jugador del conjunto tricolor alguien le tocó la cara o lo manotearon el jugador está caído en el piso lo están atendiendo con un golpe Galeano y para que se vaya el dolor por el setamón Samó perdieron tu farmacia está caído Galeano lo están atendiendo no creo que necesita hacer tiempo nacional en estos momentos tiene que buscar la victoria están patando 1 a 1 con Miramar Misiones Faria usted ¿qué dice? en la segunda vez que Galeano acusaba un golpe de esa manera la primera vez en el primer tiempo la segunda vez en el segundo pero esta vez tiene que haber existido porque si no está haciendo demasiado tiempo nacional que el tiempo no le sirve hacerlo no le sirve hacerlo a ver ahí viene la jugada a ver ahí la estoy viendo ¿usted ve algo? sí estoy viendo estoy viendo acá sí no 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 pasó nada no pasó nada no pasó nada se acompañan en la jugada le ponen el brazo el jugador de Miramar Misiones bueno Galeano ahora se va levantando lentamente tiro libre que va a tomar Zavala por Nacional goles cerrados son goles en contra y no es mejor defensa que por el ataque va que ha dicho en el fútbol son hechos como zumbos es un hecho no pasó nada pero pasó porque entra la sanidad de Nacional atender al jugador Galeano yo digo que es una cosa para hacer bulla por ejemplo y pretender que le muestre ninguna tarjeta un defensa se levanta enseguida después ¿por qué? porque no le sirve hacer tiempo a Nacional esto no le hace bien al tricolor si no existió la falta está perdiendo mucho tiempo bueno está lloviendo muy fuerte en Montevideo todavía no se toma el tiro libre no lo mejor en el colchón de cielo mano obra uruguaya lejos el mejor elegirlo en dosiel punto com punto hoy servir en ruta 5 kilómetro 25 servir todos los repuestos para autos y camiones nueve minutos de juego transcurrido del segundo tiempo del partido va a colocar la pelota está hablando el árbitro del partido con el número 10 y capitán del equipo de Miramar Misiones el futbolista Lombardi el árbitro del partido conversa con Lombardi conversa con un jugador de Nacional que creo que es el jugador Galeano está discutiendo con los dos de Jute también con el capitán tricolor Polenta se va a ejecutar el tiro libre correspondiente fuera de la cancha Aubol que va a tomar Nacional por Intermedio Sano adelantar la jugada en cash multiplicato aguinaldo está por cuatro y lo mejor de todo no tenés que esperar cobrar hoy conoce más en cash.com punto hoy Aubol que va para Ventancur marca el córner tirando la pelota está Pinto hay puntapié de esquina Nacional empieza más ofensivo buscando el segundo gol del partido volvió a la cancha Galeano córner que va a tomar Baez para Nacional los caminos fotón trabaja con Bosco de Bacardo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento fotón trabajamos en la par importe respeta Homero de León estamos llegando lentamente los 10 minutos va a colocar el córner Baez ubica la pelota se va a adelantar Baez para colocar la pena 9 minutos y medio de juego ubicó la pelota en equipo nacional abierto entró Carneiro resta con el puño Lucero Álvarez coloca la pelota por la punta la sacó Michael Cabrera fuera otro a Humbold se defiende Miraman Misiones Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón Hobo Jack o Don Fein para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay Esparto sin camiones Carlos de la Vega Algo le dijo a Beijón al técnico recoba va la pelota colocada baja envían para Zabala colocó para Lozano devolvió la pelota en dirección de Galeano Galeano se va tiró rebota la pelota la está sacando finalmente Machado quedó corto tomó Galeano Galeano para Zabala la pide Lozano vino centro Zabala abierto manotea muy bien la pelota el guardameta Lucero Álvarez que se choca al salir con un hombre tricolor va a sacar la pelota no pasó nada devuelve con la mano colocando en dirección de Mauricio Gómez Mauricio Gómez levantó la pelota en largo corre para tomar Michael Cabrera va a ir la pelota fuera de la cancha sobre el sector de la tribuna que da la facultad de ingeniería Aumbo el que va a tomar Nacional Flowbox hace una pegada les están solo 699 pesos disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox Aumbo el que va a tomar Baez para el equipo tricolor empatan 1 a 1 abrió el score el jugador Machado en el primer tiempo para Miramar empatando el partido Carneiro para Nacional va la pelota jugada por la punta pierde la pelota Nacional la quita el jugador Michael Cabrera por la derecha falta y será el partido el hombre de Miramar Tiro Libre corresponde Nacional El Belux se les va de 3 en 1 porque se es mal el técnico recibe el compartidor pinturas Elbex calidad garantizada Tiro Libre que vino para Romero ataca con la pelota Romero empata en 1 a 1 estarrado universal de Montevideo Uruguay cruza la mitad de la cancha Romero para Galeano Galeano escapó levantó otro centro entró Bentancur pierde la pelota en el golpe de cabezazo el jugador del conjunto Miramar Misiones cuando es fauleado el Max Central Ayala el árbitro Eras Pita Tiro Libre para el Cebrita convertir empate con sabor a derrota en una victoria con sabor a fresa fresa me de chocolate nuevos sabores apasionantes de Prime preservativos Prime bueno Tiro Libre le va a pegar la pelota en Guarameta Lucero Álvarez para pegar mejor pegar con Fanatite en cualquier superficie coloca la pelota para haber cesado un poco la lluvia va a levantar la pelota Lucero Álvarez levantará con pierna derecha a la mitad de la cancha eleva potente remate que viene para Michael Cabrera cabeceo la pelota por la izquierda va para más que levantó un centro al medio salta Guerrero viene a buscar la pelota Michael Cabrera viene a buscar la mejilla también que la domina y la va a devolver afirmar los derechos firmar su mate en la campaña por una seguridad social justa y solidaria mañana Peñarol Torque 20-30 con los relatos de Martín Geman comentarios de Ernesto Faría aquí por Universal la televisión sale 19-30 de vuelta la pelota por Polenta Polenta le dio en dirección de Baez Baez coloca otra vez para Polenta y Polenta entregó la pelota corta para Cairú llevó la pelota Cairú Cairú se avanza con el balón tirando rasantemente para Romero es más nacional en el segundo tiempo llegando con más continuidad tiro centro rebota la pelota Guzmán para ir a Hugo el tricolor si está pensando en revocar pies en Urubix será solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea revoques premisclados en urubix.com.oy el decano el revoque uruguayo levanta la pelota despejando Miramar Misiones toma Lozano Lozano le dio la pelota para Elguera Elguera cruza para Polenta esmarcado por Michael Cabrera llevó Polenta levantó para Bae entró el marcador la bajó la dominó pero perdió marcado por Ayala se va escapando junto con el marcador Gómez pierde la pelota con Polenta gran acción del sagro y capitán la llevó Polenta que ganó se la llevó pechereando buena acción del número 23 tiro centro cabezazo y la pelota tirada por el Jorge Carneiro se va al álbum gran intención del Jorge Polenta la mejor jugada que hizo en el partido nacional la hizo Polenta se la dio a Carneiro que cabeceó desviado se salvó milagrosamente Miramar se disfrazó de puntero izquierdo Polenta hizo un desborde tremendo y le hizo el mejor centro del partido mucho más que lo que hizo Lozano Galeano por derecha bueno va a entrar al campo Recova nacional lobrecal de Chevron de Exaco para la gana transporte y forestal operación especial en estaciones ANCAT y distribuidores autorizados escucho dorsal número 18 para Jeremia Recova gracias que saca 18 para Recova Aubol que tomó Miramar saca la pelota fuera de la cancha el equipo Sebrita por Pinto Aubol que está tomando Lozano Lozano le dio para Zabal es más nacional en el segundo tiempo del partido buscando el segundo gol uno a uno el partido marca Guzmán para ir a pelota que va para Romero todavía no atacó en el segundo ubican la pelota baja vino remate en dirección de Higuera lanzó rasante remate que resta la saga del conjunto Sebrita pelota para Machado la volvió a tomar Romero encajonado atrás el equipo de Miramar Misiones va a pelota para que domine Lozano Lozano para Zabala levantó para Carneiro pierde Carneiro corre para tomar Baez tiró al arco afuera de la cancha hay tiros de venta correspondiente el equipo de Miramar va a entrar Recova nacional en motocolor podés encontrar toda la línea premio motocolor y accesorios para afrontar en tu hogar contactanos a la línea gratuita 0-800-7478 informa informa Ángel la línea de rapidez de esa batería más completa del C se va de la cancha Elguera entra Recova te escucho Cali final en Argentina Boca le ganó a Godoy Cruz 1-0 con gol de Edi Cabani y habrá clásico en cuartos de final Boca-River se va de la cancha Elguera entró Recova Faria claro para darle más profundidad más línea de pase directa Elguera jugó bien pero no fue profundo bueno creo que se preparan cambios también que opina de este cambio Arce me parece bien que entre Recova para jugar por abajo y poder habilitar para hacer el 2-1 saca de arco le va a pegar la pelota el Guarameta Lucero Álvarez para pegar mejor pegar con Faratite en cualquier superficie levanta la pelota por el costado izquierdo se va afuera señores escucho el llamado tres variantes se preparan en Miramar Misiones número 7 para Ignacio Yepes otro de los que se prepara con el 25 es Denis Olivera y con la 5 Emiliano Álvarez correcto Álvarez Olivera y Yepes se preparan para entrar en Miramar Misiones avanza con la pelota Nacional la va llevando el jugador Polenta Polenta para Zavala llevó la pelota Zavala por su línea media están uno a uno empatando Nacional con Miramar Misiones Zavala 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 coloca la pelota para Romero cruza a cero kilómetros todas las marcas usados seleccionados financiación propia aún estando en el clín o por banco va a venir va a venir el córner que va a tomar Zavala Nacional busca el segundo gol viene el córner entrambario rebotó quiere tomar recoba la perdió con Michael Cabrera tocó la pelota por la punta izquierda al avance con el balón llevó juntamente con Trasante ataca Trasante Trasante tiró la pelota para Michael Cabrera pisa el balón pero la pierde con la marca el jugador Franco Romero Romero se viene frontal cerca del segundo gol parece Nacional centro corrió por parte Zavala rebotó volvió a tomarla se acerca al área tiró mal la pelota que le quitan afuera de la cancha por intermedio baje a Humbold que va a tomar el tricolor buscando el segundo gol jueves 18 de abril Cofe convoca paro general Nacional 24 horas en rechazo del nuevo régimen de certificaciones médicas concentración a las 10 en el Ministerio de Economía Cofe Pizzeret van a entrar Yepes Olivera y Álvarez vamos a ver quienes se van de la cancha el árbitro deja seguir ahora la pelota que vino por la punta Lozano eludió a uno eludió a dos tocó para Galeano levantó un centro entró Carneiro perdió resta la pelota baje ha devuelto juntamente con el player del conjunto Sebrita el jugador Trasante perdió la pelota tomó otra vez Galeano Galeano entregó para Lozano sube siempre el 14 tiró otro centro entró Carneiro perdió la pelota devuelve Michael Cabrera toca la pelota atrás sobre ubicación del jugador para ir entregando contra Sante y Jhon Lombardi levantó la pelota en largo viene a buscar Machado que la perdió le van a quitar por intermedio el jugador Franco Romero da media vuelta Franco Romero prepara tres cambios Miramar Misiones al avance con la pelota Romero está Radio Universal de Montevideo y tramitiendo al Francini remate para Jeremia Recova llevó la pelota Jeremia Recova malo el pase para Zavala pero igual la toma en el rebote Recova Recova otorgó el pase bajo para Zavala Zavala se va a juntar con Recova prefiere tocar la pelota por la izquierda entregó por la derecha en dirección de Lozano Lozano para Recova lo están marcando le quita la pelota Michael Cabrera se escapó Recova igual llevó el balón gran jugada entró por la derecha tiro centro abierto para Ventancur resta la pelota la retaguardia se brita el balón que va para Pinto dejando la pelota por la punta izquierda envían el balón para el número 20 Marco Cabrera Cabrera colocó para Pinto Pinto levantó para Machado le rebotó en el pecho a Machado y viene escapando ataca Machado pide la pelota por la punta atrasante remata Machado rebotó el rebote lo toma otra vez el puntero Galeano Galeano para colocar Lozano atención peligroso toca para Zabala peligroso la piden por detrás pedía la pelota por lenta pedía también el jugador Lozano y se va al córner tirada por Miramar en Supermatch podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa de Libertadores que tiene fe a los equipos uruguayos confía en tu instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivas de Uruguay si quieren se van que viene Christian Eber en 30 nacionales y el falso Ginella con la 17 a ver el 14 y el 10 también me parece se va Lombardi y el 20 también Michael Cabrera correcto entran Álvarez Oliver y Yepes en el conjunto pasa línea de 5 Miramar y va a entrar también quién es el 17 de nacional el pancho Ginella 17 30 Christian Eber correcto señores se fueron de la cancha Cabrera Lombardi digo Mampareira en el equipo Sebrita 06 Cairus 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 es uno lo que se va entra al campo de juego por Cairus Ventancur el otro Ventancur el otro que se va entra al campo de juego Évere me dijiste que quién entró por Cairus Cinela con el 17 por Cairus córner que va a tomar el equipo Tricolor entró Évere salió de la cancha Ventancur se fue también Cairus y entró al campo Ginella vendrá el córner que va a tomar desde la punta derecha el jugador del conjunto Tricolor se avala viene el córner saca la pelota con golpe de cabeza la pelota sacada por el conjunto Sebrita por Guzmán Pereira volvió a tomar la pelota Guzmán Pereira no está más no Guzmán Pereira se fue devolvió la pelota esta vez el conjunto Sebrita fuera de la cancha dame dos por favor que me voy a ordenar Netoy emocional y pasión como en el fútbol pero en internet de hostiles servidores para todos estos proyectos Netoy crece en internet en rutas 1, 5 y 30 líder de transporte de gobiendas con el cargo rápido seguro puntual hoy lo reciben mañana Fideos Adria los 365 días del año la misma calidad Fideos Adria de energía que tu cuerpo necesita señoras señores hay un álbum que está tomando Pinto resta con golpe cabeza a Lozano Lozano para Carneiro la perdió Carneiro corre para tomar la pelota el futbolista número 7 el jugador Olivera corre con Lepes Lepes perdió la pelota fuera de la cancha y a estiro de meta correspondiente Nacional si te escucho María Álvarez se metió en la defensa quedó con 3 en el fondo Miramar y con 2 laterales línea de 5 para el Cebrita quien va a sacar la pelota Nacional va para Recova al avance con la pelota Recova Recova va a cruzar la mitad del campo de juego maniobra con el balón están 1 a 1 empatando Nacional Miramar en el segundo tiempo un solo equipo en la cancha que Nacional se puede esperar en cualquier momento el segundo gol tricolor el equipo de Miramar ya no ataca en el segundo tiempo devuelve la pelota Ginera levantó el pase por la derecha para que detenga Jeremías Recova la pide Évere vino centro para Évere resta la retaguardia el conjunto Cebrita por Álvarez metió la pelota quita Ginera Ginera desvío del piso el balón para Polenta Polenta ante gol pase largo para Baez perdió la pelota Baez quitó Álvarez otra vez vuelve a tomar la polenta al avance Polenta con la pelota vuelve a llover en forma tenue pero persistente colocan la pelota en dirección de Recova avanzó Jeremías Recova otorga el pase bajo va para Lozano tiró centro entró para cabecear Carneiro cabeció para Évere allí quiso tirar cuayéndose no alcanzó bien la pelota y se tira Lucero Álvarez va de volver picó el final y golero la prueba de pecho le salió Caribe con K por suerte fue ir a Macromarcado que siempre es negocio cambió la actitud Miramar Misiones dejó de ser aquel equipo que le respondía a Nacional le entregó demasiado temprano el territorio y ahora Nacional inclina la cancha levanta la pelota el guanaveta Luciano Álvarez uno a uno el partido quita con golpe de cabeza Romero Romero entregó el pase para Recova pierde la pelota lo está marcando y le quitó Pinto devolvió la pelota Pinto Pinto le dio el pase para Yepes Yepes se entregó por bajo la pelota va sobre ubicación de Pinto otra vez Pinto llevó tiro centro entra para rematar la pelota Yepes afuera del campo dejó junto con Álvarez tiro de costado cuando le tocó un hombre tricolor lateral que va a tomar Miramar Misiones va a colocar la pelota más que sobre el sector izquierdo del campo de juego se la pide el marcador izquierdo Pinto va a venir el álbum le está esperando también la pelota Machado vino el álbum al área resta con golpe de cabeza Romero están uno a uno abrió el score en el primer tiempo Machado y empató el jordel conjunto tricolor Carneiro en el primer tiempo devuelve Nacional tomó Éver rebotó toma otra vez la pelota el africano envió para Bae se acerca al área toca abierto otra vez va para Évere la pide Carneiro maniobra a Évere levantó para Carneiro peinó la pelota le erró a la pelota Galeano y se le escapa fuera del campo de juego cuando el árbitro está marcando córner entendiendo que arrosó a un hombre de Miramar puntapié de esquina favorable de Covzay de Covzay finalmente el árbitro del partido indicación de Alain al futbolista Évere tiro libre correspondiente a Miramar Misiones un gol siempre vale uno como los puntos hoy Santander porque un punto es un peso hoy Santander la cuenta con la que sumas por todo 24 minutos del segundo tiempo el partido informa informa Ángel la línea de herramientas a batería más completa del país uno a uno el partido nacional no ha podido quebrar en el segundo tiempo la resistencia de Miramar Misiones a pesar de que tiene permanentes ataques prácticamente Miramar no lo ataca levantó la pelota el equipo se brita fuera de la cancha el que va a tomar nacional cereales borrajes raciones balanceadas Osvaldo Rosa limitada productos de calidad para alimentación animales Pedro de Mendoza vasito informa de Baroña Osvaldo Rosa punto como no el otro para Ginela este para Polente y este para Ginela avanzó Ginela para colocar a Jeremia Recova cruza la línea central del campo avanzó Jeremia Recova para el puntero derecho Galeano ataca Galeano Galeano a Zabala Zabala perdió la pelota resta finalmente Olivera por el medio tocando el balón que vino con Baje Baje le dio para Machado Machado perdió con Ebre pelea la pelota el africano volvió a tomar la pelota en Ligeriano Ebre marcha por la derecha y escapa gran jugada tocando para Recova la pide Ebre tocan la pelota para Galeano dejan para el puntero entre igual medio a Zabala le dio para Galeano que le danse media vuelta y perdió la pelota el córner que va a tomar Nacional procurando el segundo gol que está mereciendo ya porque es mucho más ofensivo y tiene más posibilidades que el conjunto Cebrita empatando uno a uno el partido todavía córner que va a tomar el elenco tricolor se va a adelantar para colocar la pelota en la punta derecha Recova se adelanta Recova para el córner punta derecha están uno a uno busca el segundo Nacional viene el córner entraron varios pelota que va a rechazar el conjunto Cebrita la tomó Lozano Lozano para Recova Recova emprende Carrera se va como puntero desbordó llegó al final tiro bajo saca la pelota al córner Miramar Misiones córner para Nacional Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón Jomo Chaco Don Fein para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay espartos en camiones Carlos de la Vega a metros que dos sentidos y doloridos y Jorge Carneiro dentro del arco Cebrita y para que se vaya el dolor para Zeta Bolsa lo van a atender hay córner para Nacional que busca el segundo y no la encuentra Engel la línea rápida en la briga más completa para profesionales emprendedores y todos tus proyectos Engel Libertad sin Cable respaldar gol córner que va a tomar Nacional en procura del segundo gol del partido la pide Carneiro la pide Ebre la pide también para cabecear Carneiro repito bien ubicado viene el córner resta con los puños Luciano Álvarez colocó por Machado que es el único hombre que queda en punta en Miramar la perdió con Baez se escapó con la pelota tocó por bajo el balón vino en dirección de Espolenta que la pelea ya voy a vos pelota fuera del campo va a reponer Miramar Misiones te escucho Belajo Federico Santander y Gastón González van a entrar a Nacional Dormir mejor en el colchón de Ciel mano obra uruguaya el hijo es el mejor elegilo en Ciel.com.v se prepara el 19 y el 29 para entrar al campo de juego Santander con el número 29 y con el 19 Gastón González que es puntero puntero levantó la pelota Nacional al remate para Baez Baez perdió el balón vuelve a recuperarlo avanza con la pelota tirando al medio sobre ubicación del Jor Romero Romero con la pelota para Ginela uno a uno el partido no puede salir de ese score Nacional que busca el segundo pero no puede concretarlo 27 minutos de juego va pelota Ginela Ginela para Polenta cruza la mitad de la cancha ataca Polenta vieron 5.000 espectadores va para Recoba entregó la pelota para Zabala jugó con Évere perdió la corre a tomar Carneiro perdió viene a buscar la pelota Évere por la punta izquierda maniobró Évere tiró centro entró Galeano restó la pelota Pinto Pinto le dio para Álvarez Álvarez le coloca para Olivero libera para Álvarez Álvarez perdió marcado por el jugador nigeriano Évere las corre todas el moreno ataca Évere Évere para Lozano Lozano a Carneiro llegó por la punta cabeció le dio para Galeano pero había infracción de Carneiro dice el árbitro Eras y estilo libre correspondiente el equipo se brita van a entrar Santander y gastó González en casa final del partido se pone la pegada en el mate y en el mate se pone el cerro a Canarias Canarias y el mate se va de la cancha el gol Zabala es uno de los que se va y el otro Galeano gracias viendo usted por favor goles cerrados son goles en contra y no es mejor defensa que por el ataque más que dichos en el fútbol son hechos como Jumbo la moto más venida de Uruguay lo que he dicho es un hecho Cotrán más servicios rumbo a los 80 años más competitivos para más socios Cotrán siempre te espera y te acompaña informa informa Ángel la línea de herramientas a batería más completa del país Sánchez en Brasil primer tiempo 30 minutos Fluminense le gana Bahía 1 a 0 de pena y Teranza en el banco levanta la pelota el conjunto de Mirabar Misiones que prácticamente en el segundo tiempo casi ni atacó fueron todos ataques tricolores pero sin concretar a este momento lo que se hubiera justificado como gol hay un saque de arco correspondiente el equipo tricolor saca una birra de la galera pidiendo portada de Libri.com hoy recibió la freiga en 45 minutos en la puerta de su casa 29 minutos de juego del segundo tiempo del partido abroquelado atrás Mirabar Misiones esperando nada más que a Nacional va la pelota colocada por Ginela Ginela le dio para Romero Romero cruza la mitad de la cancha vieron 5.000 espectadores por suerte ahora no nueve va la pelota largo resta Mirabar Misiones por intervío Pinto Pinto para Vázquez marcado por Évere que le quitó triblía muy bien entregó para Recova colocó para Évere domina la pelota Évere perdiéndola con Pinto Pinto para Machado Machado colocó la pelota en largo corre para tomar Rivera llevó junto con Yepes Yepes tiró violento distancia afuera de la cancha hay tiros de meta correspondiente a Nacional tratando de desahogar a su equipo que está metido atrás todos los filtros de las mejores marcas están en el inforio de los filtros y su red de distribuidores en todo el país va a colocar la pelota por acá el sector del campo de juego nuevamente el jugador del conjunto de Nacional el Jorrecova avanza Recova le pide la pelota Santander vino bajo para Carneiro Carneiro se acerca al área le dio a Recova va a colocar un centro hace un drible en gran jugar Rambullé entró tirando corto rebota la pelota en el marcador izquierdo Pintos que le quita volvió a tomar Recova tiró centro izquierda saca violentamente Gómez Gómez para Machado Machado es marcado por Ginela falta de Machado el árbitro no lo vio se escapó con la pelota ahora el Pierre trazante ingresa trazante solo viene por la punta por Olivera se arroja Mejía una falta clara que el árbitro no pitaba se venía el mundo abajo se derribaron a Ginela en el inicio de la jugada ataca Nacional Recova con la pelota busca un centro Recova se va perfilando ubicó bajo para Santander se cae Santander solo esta vez no lo tocaron marcó y quitó la pelota por el medio Olivera la va llevando Olivera para colocar a Álvarez y Jepe devuelven para Machado Machado entró ay que peligro está tiró viene 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 gol 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 de Miramar de Miramar Misiones Machado se escapa en contragolpe lo estaba esperando el jugador del conjunto de Miramar Misiones estaba esperando el contragolpe en protesta de todo tipo por parte de los jugadores tricolores el árbitro muestra tarjeta amarilla para Mejía y el gol de Machado es el segundo cuando transcurren 30 minutos del segundo tiempo Machado anota el segundo para Miramar Misiones inesperado Nacional no había concretado lo que hubiera merecido y Machado en contragolpe decreta el segundo Miramar 2 Nacional 1 un baldazo de agua fría primero un anticipo de Denis Olivera que creo que es el que roba la pelota en el inicio de la jugada y el pase es directo y Machado un jugadorazo tremendo jugador Machado con una potencia impresionante ataca el arco de Mejía y le tira una vaselina por arriba el arquero de 1 metro 90 para poner un 2 a 1 que le pone un frío al jugador el Jumbo Machado hace una vaselina para marcar el segundo que es man es que es man informa Engel la línea de reunión ante esa batería más completa del país bueno gana el equipo de Miramar Misiones frente Nacional por 2 a 1 y se acarabararon todos los jugadores de Miramar una vez cumplido el gol convertido por Machado Nacional estaba dominando pero no concreta cuadro que no concreto ofrece posibilidades para el contragolpe primer contragolpe y gol si te escucho bueno está calambrado el chino Vázquez el que se prepara para ingresar número 17 para Matías Rodríguez Matías Rodríguez Matías Rodríguez se prepara para entrar y el que va a salir me dijiste quien está calambrado el chino Vázquez Alex Vázquez correcto Vázquez ha calambrado y va a entrar Mejía Vázquez ha calambrado y va a entrar Mejía el campo de va a entrar Mejía Matías Rodríguez Matías Rodríguez por Vázquez bien gracias ha calambrado el gol Alberto ya ha calambrado el gol si cobró el VAR offside ah está cobrando offside anuló el gol el árbitro del partido indicación del VAR el VAR llamó al árbitro del partido está sentido el jugador del conjunto Cebrita Vázquez va a entrar Matías Rodríguez y parece que el árbitro anuló el tanto de Machado siguen empatando uno a uno cobró offside el árbitro del encuentro bueno la verdad me estoy esperando a ver el VAR que en qué momento ni siquiera se hizo la seña del árbitro ni siquiera hizo la seña del árbitro no vi nada del árbitro que señalara que anularan el gol el árbitro nunca dio la mitad de la cancha nunca señaló la mitad de la cancha yo me quedé dudando también cobró offside el árbitro del partido se lo indicó el VAR pero nunca mostró la mitad de la cancha el árbitro del partido ahora se fue Vázquez del campo y entró Matías Rodríguez repito le anularon el tanto al conjunto se brita por offside marcado por el VAR el árbitro nunca dio la mitad de la cancha nunca señaló la mitad de la cancha Alberto no brita el gol por las viejas dudas pero el árbitro anuló si te escucho el offside que le cobran es a Denis Olivera en el inicio de la jugada que es el que habilita Machado una jugada muy fina de VAR bueno el técnico Caruso Lombardi es amonestado porque protesta le cobran offside y a Olivera el que le da el pase exacto a Denis Olivera es el offside a Denis Olivera no ha machado a Denis Olivera yo miré a Machado lo vi bastante lo vi habilitado a Denis Olivera no lo miré y entonces el árbitro cobra indicación del VAR el offside del Jor Olivera y le anula el tanto a Miramar Misiones siguen uno a uno aquí en el estadio Francini los equipos de Nacional frente a Miramar te escucho amonestado Caruso Lombardi por protestar gracias Caruso Lombardi amonestado va la pelota colocada por la punta izquierda ahora Nacional sabe que no puede dar mucho changuí de contragolpe ataca Nacional lleva la pelota por la punta de copa al avance por la izquierda viene escapando con la pelota de copa tocó para Ginela Ginela se abrió tocó el pase en la punta izquierda va la pelota colocada vendrá para Santander se va con la pelota Nacional afuera de la cancha tiro de meta correspondiente Miramar Misiones cuando estamos transcurriendo 34 minutos el segundo tiempo y están uno a uno porque el árbitro le anuló por opción y el segundo gol a Miramar Misiones que patada la mejor opción para Liel Donor para Zetabón Sabó pedido tu farmacia cabe decir que en ningún momento el árbitro mostró con su brazo la mitad de la cancha otorgando el gol siempre se quedó patente esperando lo que le dijera el VAR que le indicó el Omsay Arce ahora fue Omsay o fue falta el inicio de la jugada Omsay y Oliveira Oliveira la agarra antes de la mitad de la cancha ha devuelto la pelota otra vez el conjunto tricolor la está tomando Mejía devuelve la pelota con la mano no hubo mucha protesta tampoco de los hombres Miramar Misiones va pelota colocada por el sector izquierdo del campo logró parar la pelota por aquella zona de la cancha Vae levantó un centro violento con Ginela Ginela coloca la pelota para Romero desesperadamente busca Nacional el segundo que no ha encontrado porque no ha jugado bien y porque no ha tenido concreción en la jugada se va la pelota afuera mal tirada por Franco Romero hay tiro de meta favorable a Miramar Misiones Rubén Abravián el número uno en el mundo de las banqueras lo que a usted le conviene Rubén Abravián lo tiene Rubén Abravián en Galicia 10.74 35 minutos informa informa Engel la línea de herramientas a batería más completa del país goles de Machado para Miramar Misiones y Carneiro para Nacional están uno a uno le anularon el segundo gol al equipo se brita por infracción obse del hombre que le pasó la pelota a Machado levanta violentamente la pelota a Miramar corre Ginela corre también Machado que fue el jumbo del partido devuelve la pelota Nacional por Évere rebota mejor Pinto rebotó en Évere a Hugo el que el hábito dice corresponde a Nacional desde hace 30 años tenés a Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año usted está mirando el monitor a ver está bien está bien está bien por eso le anuló el gol ha devuelto la pelota bien anulado estamos mirando acá por el teléfono monitor levanta la pelota otra vez a campo de Miramar Misiones Ginela cabezazo de Ginela para Lozano Lozano entregó la pelota baja para Recova al avance Recova Recova para Évere Évere perdió afuera de la cancha con Pintos tiró la pelota finalmente el futbolista el conjunto de Miramar Misiones trasante a Hugo el que va a tomar Nacional aquí en Uruguay y vino es Faisán Faisán un buen amigo en tu mesa pelota para Recova Recova Santander el forpulento Santander tocó un remate abajo de Recova fuera de la cancha se salva Miramar Misiones pelota rozando el pote izquierdo rematada por Jeremías Recova se salvó Miramar se acalambró otro hombro del conjunto se brita por el esfuerzo en el primer tiempo le está haciendo ahora un partido ofensivo se lo hizo ofensivo en el primero defensivo en el segundo y aguanta el 1-1 sobre todas las cosas esta alarma que generó la jugada que se anula en general nacional una situación desde donde se distrae Miramar lo puede atacar Pérez Barretta conocí los productos cosecha dorada la mejor cosecha de mesa importe y distribución regional sur 2-5-6-11-49 hay algo que solo los uruguayos pueden poner garra y algo que solo Schneck podía hacer hamburguesa fin de Schneck unión natural de calidad y sabor probala bueno señoras y señores oyentes algo cayó de una una bebida una bebida una botella de bebida va a colocar la pelota la sacó el árbitro la tiró afuera va a colocar la pelota el guardabeta el jugador Luciano Álvarez levantó violentamente a la mitad de la cancha salta para tomar la pelota Olivera pierde recoge en el rebote Santander Santander para Recova Recova para Carneiro la perdió la toma otra vez Pintos Pintos entregó para Olivera colocó para Machado el hombre rumbo ataca Machado este hombre es peligroso en los centros entró para rematar la pelota por acá al lado del campo Olivera junto con Álvarez Álvarez la domina atrás le entregó la pelota para Trasanto remató rebotó busca Trasanto esta vez el balón pero se la roban le van a quitar la pelota por Recova avanzó aguantó con el cuerpo tocó la pelota en dirección de Carneiro la perdió Carneiro le quitaron bien devolvió la pelota el conjunto de Sebrita va el remate para Álvarez la viene a buscar y quita la pelota el marcador tricolor le dio para Mejía Mejía entregó la pelota por la punta vuelve a tomar la Nacional la va llevando el Jorbaez la parra va a salir con Ginela toca la pelota para Ginela en su línea media asegura lo que quieras en SBI seguros tu casa tu cámara un instrumento musical lo que quieras aseguralo con SBI seguros pelota para Ginela Ginela ataca solitariamente estamos transcurriendo exactamente 38 minutos va la pelota colocada para Polenta la va llevando por la izquierda trata de colocar en dirección de Carneiro al avance Carneiro Carneiro para Recova se mueve Recova gran pase a Lozano entró por la derecha lo traba en el córner córner que va a tomar en la punta derecha Nacional con Andrés Ojeda la renovación avanza vota el candidato Colorado que asegura la renovación gana Andrés Ojeda gana la coalición va todo Nacional a buscar el cabezazo todo no queda nadie más que Mejía en su campo va a venir el córner ojo con los contragolpes va a venir la pelota colocada por Nacional uno a uno el partido busca el segundo Nacional la pide Santander Carneiro Ebre va a venir el córner piden varios hombres viene el córner entra en varios rebotó la pelota para atrás de Santander gol Santander gol de Nacional Santander acaba de cretar el tanto el unir y venir la pelota en rebotes varios dentro del área pasó de todo se acomodó Santander después de rebote y la pelota incrustada violentamente de izquierda se traduce en el segundo gol de Nacional que estaba buscando y merecía cuando transcurren 40 minutos de juego del segundo tiempo del partido todavía el árbitro lo indicó el sector medio del campo de juego Nacional pasa a ganar 2 a 1 y está discutiendo el árbitro con los jugadores de Miramar Misiones el Francini le cae bien a Santander en la cancha de los goles importantes revolviendo para marcar el segundo y poner arriba el tricolor informa Ángel la línea de herramientas a batería más completa del país se va a reanudar el juego viene el árbitro a ver el bar atención va a ver el bar el árbitro atención atención señoras y señores porque no indicó la mitad de la cancha escucha el llamado bueno Caruso Lombardi protestaba ferozmente una mano dentro del área bueno hay amontonamiento de hombres que discuten Polenta que quiere acercarse a los problemas discusiones van discusiones esto está pasando muy reiteradamente en el fútbol uruguayo el árbitro Eras va a ver el bar atención que el árbitro viene a un costado para ver el bar señoras y señores oyentes nada claro en el partido que pudo haber pasado la verdad que no sé la única posibilidad es que haya habido una mano de un jugador de nacional un empujón sí no pero una mano de un jugador de nacional a mí me pareció una protesta en los jugadores de nacional una mano de un jugador de Miramar a ver pero no en medio otra cosa a ver el árbitro está parado no indicó la mitad de la cancha la misma manera que lo hizo con el gol que le anuló a Machado no mostró con el brazo y con su mano la mitad de la cancha el árbitro Eras Santander se favorece de un rebote hay que ver de dónde viene la pelota también hay que ver la posición de Carneiro en la cancha porque si está adelantado impide la visual del arquero hay una cosa que la siguiente fue sucia la jugada tuvo varios rebotes allí en el área y la agarró Santander la mandó guardar ahora el señor Eras tiene que ir al VAR para ver qué pasó y dice que no lo acompañen tiene una tarjeta amarilla en la mano no sé a quién se le va a mostrar pero el árbitro del partido todavía no le muestra a Polenta tarjeta amarilla para Polenta dio el gol o todavía tiene que mirar el mano para Polenta ya vi es para Polenta pero ahora camina hacia el medio como cobrando el gol no sé a ver qué le dice el VAR seguramente el VAR le ha indicado algo pero el árbitro ya camina hacia la mitad de la cancha bueno hoy Eras tiró todo abajo lo que Eras si el VAR no lo llama el VAR no lo llamó no no él iba al VAR él mostró creo que mostró que iba al VAR no mostró nunca él no venía al VAR el árbitro no invalidó el gol nunca nunca pero nunca validó nunca lo llamaron del VAR nunca hizo la seña del VAR bueno mire en un momento de temió levantó los brazos a ver nunca señaló la mitad de la cancha mire está parado todavía y no señaló la mitad de la cancha los jugadores de Nacional están parados amarilla ahora también para otro jugador que es Mauricio Gómez a ver si escucho Mauricio Gómez el 16 a ver Kale vos que viste ahí Kale Mariscal lo que hizo el árbitro primero es una vez que concretó el gol esperar a ver si lo llamaba Albor antes de reanudar la jugada bueno ahora vamos a ver la pelota mira VAR lo cual indica que el VAR le dijo que era gol y convierte el gol 2 a 1 gana Nacional cerraró el espectáculo toma Jeppe la pelota Jeppe le dio para Yala levanta violentamente la pelota con Álvarez colocó el balón que vino para el gol Jeppe avanzó con la pelota número 7 quiere escapar escapó de Bordeaux se cae se tira el árbitro dice que hay infracción a indicación del Lyman dio tiro libre en forma de córner corto lo va a tomar Miramar Misiones en Casmu tiene los mejores beneficios con el respaldo de los mejores médicos y tecnología de última generación afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.com se lo llevó con una camiseta por delante Nacional hasta el momento publicamente muy poco muy poco pero Miramar le regaló el territorio a los 10 minutos del segundo tiempo exactamente tiro libre está ganando Nacional por 2 le da uno confuso partido no me gustó mucho el arbitraje porque fue poco claro en sus indicaciones va a colocar la pelota Miramar Misiones vendrán centro corto un córner con características de córner corto piden varios hombres está esperando el número 25 el jugador Olivera pide la pelota Olivera pide también la pelota Yepes pide la pelota Machado piden también los zagueros va a venir el tiro libre correspondiente del equipo Seorita Nacional 2 Miramar Misiones 1 el partido no está todavía definido 45 minutos ahora 44 faltan los descuentos que no van a ser pocos va a venir el tiro libre que va a tomar Miramar Misiones vendrá repito características de córner corto tiro libre que va a tomar Miramar está esperando Albre está esperando Olivera está esperando Machado está esperando también la saga del equipo Sebrita con Ayala vendrá el tiro libre el árbitro Pitó no se adelantan todavía los Sebritas ahora Pita amontonamiento de hombres en el área espera el que va a tirar tiró un centro cerrado combado rebotó saca la pelota recoba por la derecha lo vienen a marcar le quitó Pinto Pinto entregó para trazante levantó centro trazante alto cerrado cabezazo hacia arriba un defensa tricolor tomó la pelota Álvarez le dieron por derecho un remate al arco y le atajó la pelota Mejía cuando se cae un hombre del equipo tricolor allí sentido contra Medialuna tiro libre correspondiente nacional y nueve le clavó de nuevo como los paraísos que te esperan todos los días con 300 promos los paraísos ahora solo por el speaker bueno está dolorido un jugador de nacional que pide atención y para que se falle el dolor para Sestamol Sabor ya está el caído Carneiro si señores Carneiro exactamente Carneiro gracias va a reponer la pelota nacional registrado Gatorade y participó por dos butacas en el gran parque central para los mil veinticuatro y premios todos los días bueno el número nueve de Miramar quien es que va a entrar se va al seis Dublas Vittencourt Alberto Ventancourt gracias Dublas Vittencourt Vittencourt por Pinto Vittencourt el número nueve va a entrar en el conjunto Cebrita si este equipo va para adelante que el equipo también lo haga elegí Maura y la batería de los que van para adelante no vuelve a llover sobre Montevideo gana nacional por dos a uno a pesar de que nacional en el segundo tiempo pasó atacando al equipo Cebrita no jugó un claro partido está ganando porque en el segundo tiempo evidentemente nacional prácticamente atacó más fue el único equipo que buscó el ataque permanente la pelota vino por el sector derecho cuántos minutos descontó el árbitro seis minutos descontó el árbitro era va pelota colocada para Polenta Polenta levantó un centro lo para el viento resta la pelota como viene Miramar va el pase por la punta corre para tomar la pelota Machado que para mí igual fue uno de los rumbo del partido quitó la pelota Recova que refrescó el campo del conjunto tricolor metió para Linela la perdió la corre Machado la corre también Vitencourt pierde la pelota Vitencourt el hombre del conjunto de Miramar Misiones le quita Baez toca la pelota por la punta izquierda vino para Gastón González al avance el argentino le lleva Gastón González tocó la pelota al medio Marcó Vitencourt restó la pelota con Olivera colocan para Machado falta contra Machado tiro libre bien cobrado para Miramar Misiones los caminos de Fotón trabaja con vos con Bacotto camiones de 2-10 tonelados con el mejor costo de mantenimiento Fotón trabajamos a la par importe de la espalda Homero de León repito que el árbitro dio 6 minutos ya se jugó el primero de los 6 faltan 5 minutos para que termine el partido con descuentos incluidos va todo Miramar Misiones dejando para el contragolpe nacional queda Évere muy adelantado va la pelota en centro Miramar Misiones quedó corto la saca violentamente el jugador Lozano se va a ir la pelota fuera de la cancha Hugo el que va a tomar Miramar llegó Audaz el vino tinta arrasado y blanco suave Audaz viene botella probalo y sentiste Audaz un partido muy peleado por parte del equipo Cebrita que dio mucho más de lo esperado está ganando nacional por 2 a 1 en forma muy ajustada el árbitro del partido tuvo que resolver problemas con mucha inquietud por parte de los jugadores y técnicos de afuera va la pelota correspondiente nacional la está parando Mejira va a devolver adelante la jugada en cash multiplicado aguinaldo hasta por 4 y lo mejor de todo no tenés que esperar cobraron hoy conoce más en cash.com Mundo Hoy le faltan al partido exactamente 3 minutos y medio cerca de 4 saca la pelota Mejía devuelve por bajo para Polenta Polenta entregó para Ginela 2 a 1 2 a 1 gana nacional devuelve la pelota Ginela abrió el score machado para el equipo Cebrita empató Carneiro y aumentó Santander el segundo gol va la pelota camisada por Ginela para atrás vino para Mejía control y va a devolver el equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor faltan 3 minutos con descuentos incluidos le va a pegar Mejía para pegar mejor pegaco fanatite en cualquier superficie a la carga nacional la carga nacional a Turín cargos rápido seguro puntual lo entregas hoy lo reciben mañana devuelta la pelota ahora por el marcador Gómez va pelota larga entró Olivera peligroso cabeceo al medio se arroja muy bien Mejía recoge la pelota no me gustó mucho el juego de conjunto tricolor que no tuvo lucimiento técnico tuvo más ataque en el segundo tiempo y está ganando ajustadamente 2 a 1 cayó en un pozo el trabajo defensivo de la ciudad Romero hoy desconocido perdió duelos todo el tiempo Romero Miramar Misiones hace lo que puede con la fuerza que tiene exactamente devuelve la pelota el conjunto tricolor va para recobar lanzó con Ginela la pelota para Santander que anotó el gol que le está dando el triunfo nacional están faltando para que termine el partido 2 minutos y medio Santander jugó la pelota para que detenga recoba el jugador desde el polenta la perdió le quitó Dubla Vitencourt con infracción y el árbitro pita tiro libre y es para Nacional Selvier en ruta 5 kilómetro 25 Selvier todos los repuestos para autos y camiones esta tarde antes de este partido Liverpool le ganó a Wanderer por 3 goles contra 2 por el campeonato de apertura mañana Universal está con el partido entre el equipo de Peñarol y el conjunto del Torque por la Copa Uruguay transmite Martín Kessman partido 20-30 devuelve la pelota Recoba Recoba mete un pase bajo resta la pelota Álvarez coloca en el medio vino para Vitencourt avanza Vitencourt contra la pelota la llevó la pide vino centro largo resta la pelota Lozano siempre muy seguro vuelve a tomar la pelota Álvarez la perdió la recoge por medio trazante que pierde resta violentamente y con gran energía el jugador Polenta Polenta para Ebre Fago de Ebre tiro libre bien cobrado favorable el conjunto Miramar Misiones La Casa de Grampadora el sortido más completo en Grampa ciclado para máquinas de todas las marcas La Casa de la Grampadora desde hace medio siglo experimentando la selección faltan dos minutos con los descuentos incluidos para que termine el partido Lucero Álvarez va a rematar este tiro libre en 2 a 1 gana Nacional hay tiro libre repito Nacional 2 Miramar Misiones 1 aquí en el Francini levantó Lucero Álvarez va a pelota en dirección de Olivera cabezazo previo de allá la pelota en el área la corre Yepes entró el número 7 allí se tira contra la pelota que se le va afuera y es tiro de meta favorable al tricolor falta 1 y medio Crea 5 Uruguay 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón para que tu camión para que tu camión no pare Crea 5 Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros para hacer el debut a pesar de la derrota que está sufriendo lo del técnico de Miramar Misiones Caruso Lombardo fue bastante más que bueno sacó lo mejor decía Miramar Misiones jugó contra un equipo grande de entrada y eso es cariño dificilísimo de conseguir ganar Isaac de Arco faltando un minuto para que termine el partido con descuentos incluidos va para Santander que anotó el segundo perdió la pelota y la tomó Évere Évere para Recova Recova para Gastón González avanza el punter izquierdo llevó el corpulento González avanzó con la pelota pide por el medio Carneiro se va González lo marcan dos hombres siguió con la pelota desbordó no lo pueden parar lo agarró de la camiseta y es FAU bien cobrado tiro libre correspondiente nacional que me parece que va a ganar el partido porque estamos prácticamente sobre la hora Fideo Sadria los 365 días del año la misma calidad Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita tiro libre que va a tomar el equipo tricolor González hizo el primer desborde desbordaba bien lo pararon con infracción tiro libre va a colocar la pelota nacional por intervejo Recova ubica la pelota Jeremías Recova para hacer efectivo hasta el tiro libre correspondiente el equipo tricolor va a levantar la pelota la está esperando Évere la está esperando Carneiro no se regala transnacional queda con hombres hacia atrás va a terminar el partido cerca del triunfo está el tricolor 2 a 1 va a levantar la pelota el futbolista Recova vendrá contra la área penal del equipo Cebrita señores estamos prácticamente sobre la hora con descuentos incluidos va a venir el tiro libre remate cerrado violento pasa de largo sobre un costado saca la pelota Miramar Misiones últimos instantes por micrómetro del partido va a terminar el match levanta la pelota en dirección de Olivera pica la pelota sale el guardameta tricolor Mejía va a pitar el árbitro del partido va a mover la pelota Mejía a la mitad de la cancha cuando pita el árbitro y terminó el partido forzoso partido tricolor con tremendo esfuerzo sin jugar bien con una defensa que fue muy blanda que tuvo grandes errores con una delantera que concretó poco jugadas muy entreveradas por parte de uno y otro conjunto Nacional ganó por dos tantos contra uno y lo que parecía fácil por la posición en la tabla se transformó en tremendamente difícil esta noche abrió el score Machado que fue de los hombres rumbo del partido empató para el equipo tricolor Carneiro y aumentó y le dio el gol del triunfo Santander Nacional bueno Nacional ganó con la camiseta esa es la claridad el resumen del partido ganó con la camiseta y fue cómplice Miramar Misiones porque en el segundo tiempo fíjense ustedes que Miramar Misiones en el primer tiempo con un viento tremendo en contra fue más peligroso que Nacional y en el segundo tiempo que liga mal Miramar Misiones porque cuando empieza el segundo tiempo se termina el viento y se termina la lluvia y el viento no lo favorece a Miramar pero igual tenía que seguir con una actitud de respuesta hacia Nacional dejó de responder Miramar Misiones le entregó de arranque del segundo tiempo el territorio a Nacional como diciendo atacame que yo me voy a defender y solamente hizo un contraataque que le anularon el gol uno solo cuando en el primer tiempo había jugado de ida y vuelta y había respondido le entregó el territorio demasiado rápido el equipo de Miramar Misiones y Nacional sin argumentos sin claridad pujando nada más con la camiseta ganó con un gol de Santander que acá en el Francini tiene la llave para hacer el gol acá le ganó a Defensor Sporting 3 a 2 con gol de Santander en la hora y acá le gana a Miramar Misiones con gol de Santander con un gol anulado con un gol anulado y muy protestado que le anularon el conjunto correctamente anulado por posición adelantada de quien le pasó la pelota y que convirtió el gol correctamente adelantado y sancionado ganó un partido durísimo Nacional y lo ganó metiendo revolviendo entró bien recoba hizo los cambios a tiempo el técnico de Nacional Santander que entra para jugar de doble 9 con Carneiro le da la victoria se anula el gol anterior que había hecho Miramar un partido que deja mucho para hablar lo importante el gol de Carneiro que vuelve y que se sacó el maleficio pero que gana y que suma los tres puntos y quiero decir una cosa un partido el estrizante o sea una cosa de la parte técnica pero fue emotivo el partido fue de ida y vuelta en el primer tiempo y de ida en el segundo porque en el segundo tiempo el equipo de Miramar se tiró atrás y escuchó se va retirando Caruso Lopar y la izquierda se alza arriba a gritarle cosas y le dice espantoso son espantosos le dice bueno señoras y señores oyentes de Radio Universal de Montevideo el debut de Caruso Lombardi y si prepara el equipo así bueno el primer partido que dirige lo dirige bien exacto lo dirige contra un grande y la verdad que hizo mucho más de lo que yo pensaba si si claro y jugó un partido muy planificado además cuando se habla de la motivación de Caruso Lombardi se vio en la cancha no 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 jugó con un equipo muy organizado para defender fue respondón yo creo que en el segundo tiempo le entregó demasiado la cancha nacional no lo tocó con mucho ardor termina termina el primer partido y llueve hoy dijo Lombardi en la oral que lo habían sorprendido los jugadores de Miramar como jugaban y como armó el equipo si señor bueno señores ganó nacional por dos goles contra uno abrió el escor voy a presentar el nombre el zumbo del partido de Celeste presenta el jugador zumbo del partido en Miramar en Machado sin duda pero sabe que cual fue el jugador más importante que tuvo nacional Polenta Polenta porque cuando las papas quemaron Polenta ganó un par de duelos en defensa y sacó el equipo adelante para tirar un córner para impulsar al equipo con muy poco mire que con muy poco para que Polenta sea el mejor de la cancha el resto tiene que haber jugado muy mal usted sabe que lo voy a acompañar porque hay un momento clave de Polenta cuando tira al equipo arriba con mucha vergüenza como diciéndole vamos hay que ganar el partido pero no me quiero olvidar de Lozano Lozano es un reloj siempre juega bien señores ganó Nacional por dos goles a uno está lloviendo muy fuerte en Montevideo aquí en el Francini el público lentamente 5.000 personas vinieron casi al Francini a ver el partido Nacional llenó las tribunas que ocupó esta noche aquí en el estadio Francini estadio Defensor Sporting mañana Universal está con la Copa Uruguay Peñarol frente a Torque con el relato de Martín Quedman 20-30 comentan Ernesto Faría Richard Arce Vende Pérez Berrueta están nuestros compañeros en vestuarios está Gonzalo Gabriel y está Belasco está controlando la hormiga Avilán acá en la cabina Universal y está la información el Cali Sánchez gracias por la atención dispensada buenas noches este fue el relato de Alberto Quedman 970 Universal con Quedman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol ese sí ese sí es la 22 Uruguay es fútbol y fútbol es Quesman Nacional consigue tres puntos decisivos aquí en el Francini una cancha a la que le cuesta ganar pero que termina con goles épicos con goles importantes para llevarse tres puntos decisivos ante un equipo de Miramar Misiones que con todas las herramientas que pudo con todas las armas que pudo se defendió y luchó el partido hasta el final estando siempre en partido siempre con un nudo en la garganta teniendo a Nacional en defensa porque lo atacó a cuando pudo y como pudo y se defendió de manera tenaz para sostener un partido que Nacional consigue revolviendo con una jugada entreverada del paraguayo Santander que parece estar llamado para momentos importantes en Nacional cuando los partidos están complicados por segunda vez aparece Santander desde el banco para meter la pelota en el área y para definir la jugada y para concretar el 2 a 1 que le da la victoria a Nacional así lo relataba va a quemar el entrevero del área para Santander le cae bien el 2 a 1 que marca la diferencia en el tanteador va a venir la pelota colocada por Nacional uno a uno el partido busca el segundo Nacional la pide Santander Carneiro Ebre va a venir el córner piden varios hombres viene el córner entra en varios rebotó la pelota para atrás de Santander gol Santander gol de Nacional Santander acaba de cretar el canto el unir y venir la pelota en rebotes varios dentro del área pasó de todo se acomodó Santander después de rebote y la pelota incrustada violentamente de izquierda se traduce en el segundo gol de Nacional que estaba buscando y merecía cuando transcurren 40 minutos de juego del segundo tiempo el partido todavía el árbitro lo indicó el sector medio del campo de juego Nacional pasa a ganar 2 a 1 y está discutiendo el árbitro con los jugadores de Miramar Misiones el Francini le cae bien a Santander en la cancha de los goles importantes para el delantero gigante paraguayo Santander como lo hizo frente a Defensor pone el gol que le da el triunfo Nacional inclinó la cancha el tricolor y forcejeando Santander pone el 2 a 1 en la cuenta estaba abierta y aparece Santander allí revolviendo para marcar el segundo y poner arriba al tricolor que es van es que es van es es que es que es que es pegada con brajola ferretería barracas construcción un mundo de adhesivos que es pegada con brajola un producto confiable distribuidor incuerzo sociedad anónima adelantate el invierno con zika y ganarle la humedad precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea zika film informa angel la línea herramientas a batería más completa del país con este resultado que nacional le acaba de ganar por 2 a 1 a miramar misiones en el francín y el bolso trepó al tercer lugar de la apertura peñarol 22 puntos progreso 20 nacional 16 boston river 15 defensor 14 que debe su partido ante rampla juniors en el centro del dial esta es 970 am